El licenciado Alejandro Fernández 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 Buenos días, la invitación me hace practicar un poquito acerca de lo que es las viviencias del empresariado hoy en día, esto en México tan turbulento que tenemos, como le hacen los empresarios. Bueno, y yo quiero hablarles a ustedes de la historia prácticamente es innecesario, pero yo quisiera nada más comentarles cómo se vivía la frontera en los años 97, que es el año que me tocó a mí participar ya activamente en los negocios de vender México como una plaza de oportunidad para empresarios extranjeros, participando en los diferentes oficinas del despacho que participaron en los momentos tanto en Monterrey, en la frontera como en las partes turísticas de nuestro país, que es lo que realmente buscaba el empresario, buscaba un área de oportunidad, un área de negocio. Y México lo podías prácticamente colocar en donde quieres estar, qué necesidades tienes y con quién quieres trabajar y prácticamente esa era la ubicación y se daba inmediatamente el negocio. En la frontera teníamos situaciones por mes de 5 a 7 inversionistas que llegaban con un proyecto cada mes, es decir, en un año estábamos generando fácil 10 maquiladoras nuevas o inversionistas nuevos y hablando de Matamoros, hablando de Reynosa, hablando de Nuevo Laredo, hablando de Monterrey y hablando de toda la República en general, según la dimensión del proyecto, como se fuera generando y se fuera madurando. Pero México era un punto de acción. No quiere decir que no siga siendo, pero México era prácticamente lo que llegaba, se daba. Hoy en día las situaciones son distintas. En el empresariado en general podemos manejarlo de dos formas, lo que es el inversionista extranjero a lo que es el inversionista nacional. En aquellos años el inversionista nacional contaba con el apoyo de créditos bancarios, contaba con el apoyo también del crédito familiar, de cómo unir la potencia de la riqueza de la familia para poder consolidar un proyecto nacional y poder participar en esta dinámica de maquinadoras y ser proveedores o ser inversionistas y generar un proyecto. Era muy fácil poder llegar a estar en la frontera al mercado de Estados Unidos y llegar a un banco y decir, tengo propiedades en México, te las doy en garantía y se aceptaban sin ningún problema. Todo ese modelo ha venido con los años cambiando y siendo más estricto, más rígido, más caro, por lo cual el empresario ha tenido que innovar otras formas de cómo hacer negocios. Y aunado al tema de la relación con las autoridades. Yo hubiera querido que en mis años iniciales de profesionista, alguien me hubiera platicado acerca de lo que es una empresa social muy responsable. Alguien me hubiera dicho, ¿cuáles eran mis errores y cuáles eran mis puntos de oportunidad? Muchos de ustedes, como todos, muchos hemos vivido, hemos aprendido a raíz de golpes, tocar puertas y eso te da una madurez definitivamente. Pero sin embargo, los lineamientos de un negocio a veces, en causa y error, necesitas tal vez un empujoncito, ir por la línea más correcta, más correcta, con el margen de error en cuanto a lo que es el negocio, el éxito del negocio, pero no los pasos de cómo hacer el negocio. Y eso es lo que vimos en aquellos años. La gente no le importaba cómo salga el negocio, la gente hacía el negocio porque había la oportunidad para hacer el negocio, había el mercado para hacer el negocio, había quien te compraba el negocio. Una gente no atendía los aspectos administrativos, no atendía los aspectos ambientales, no atendía los aspectos fiscales, aduanales, y eso, como iba desarrollando el negocio, iba generándose un problema. Sin embargo, los que ellos les prestaron atención, hoy en día sus empresas son fuertes y viables. Aquellos que no prestaron atención a estos puntos, sus empresas fueron complicándose, generando un costo en la atención de servicios legales, atención de autoridad, y eso iba mermando la posibilidad de crecimiento de un negocio. Con esto les quiero decir que a muchas de las empresas en la frontera, a veces lo que les interesa a muchos es generar el producto inmediatamente, la necesidad de inmediatamente y colocarse en el mercado, y le dan poca importancia al aspecto de la función de la asesoría, del apoyo administrativo de gente capacitada. Si encontrar en un negocio, lo que busca siempre el empresario es la utilidad. Y si vemos que en un negocio la utilidad basan ahí todos los factores que se involucran en un negocio, que son impuestos federales. Impuestos locales por generar un empleo, es realmente absurdo, pero así sucede, me cuesta generar empleo en lugar de que me ayude el gobierno para generar empleo. Me cuesta servicios, me cuesta, y todo lo que cuesta, al final del día, es dónde encuentro el ahorro, y a veces lo que buscan los empresarios es encontrar el ahorro, es en el apoyo de su mano de obra, con el apoyo de quien te ayude a empujar el lápiz en el día a día. Y eso al final es un error, hay que sumar todos los factores y encontrar mejor aprovechamiento. Y eso, a lo largo de estas décadas, el empresario lo ha entendido, lo ha venido entendiendo que esos factores que en su momento te daban al mercado la oportunidad de poder cometer esos errores, hoy en día ya no tienes margen. Hoy en día el error cuesta mucho, Hacienda ha sido más difícil cada vez encontrar, y no hay una oportunidad de un error y corrección, es decir, hay temas tan complicados en Hacienda que el hecho simple de estar tu nombre en un documento corporativo te puede implicar un delito fiscal, por simplemente estar tu nombre ahí, es decir, hasta los asesores, contadores y abogados ya no tenemos ninguna participación con nuestro nombre dentro de las empresas. Cuando era de ser un mecanismo muy viable de apoyo a ayudar a las empresas. Extranjeros que no podían tener un RFC para abrir un domicilio fiscal, pues un asesor tenía que ser el que les echaba el apoyo. No tenían un domicilio fiscal porque, pues, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Primero la empresa o primero el domicilio, porque para ser el contrario, hacer los servicios necesitas hacer el RFC, para poder sacar el permiso de maquilas, necesitas tener el RFC, pero para tener el RFC necesitas tener una sociedad. Y para tener una sociedad necesitas tener un grupo de gente. Y a veces el inversionista es lo que no consideraba. Pues hoy en día la mecánica de realizar negocios es un poco distinta. Ahora el inversionista ya tiene que venir con una madurez de su negocio, con una mecánica de gente donde uno lo pueda apoyar. Es decir, aquí está, este es tu lugar, aquí vas a sacar tu domicilio fiscal. Ya no puedes usar el domicilio fiscal del contador para apertura de un negocio. Entonces eso, en las malas prácticas, fue algo bueno porque hubo muchas empresas que se generaron en todas las banderas con empresas fantásticas, donde aperturaban y a los tres, cuatro meses ya dejaban de existir. Y eso fue generando el film de Hacienda, es decir, esto es una práctica equivocada, por lo tanto pagamos los platos rotos muchos por este tipo de prácticas. Y esto ha venido siendo una tendencia que vemos ahora en el que ellos entonces eran muy centralizados los procesos, todo en el Distrito Federal, Secretaría de Economía, Hacienda, todas las decisiones que tomaban en México. Hoy en día ha variado un poco el Internet y los medios electrónicos que ahora disponemos, hace un poco más fácil y más rápido aperturas de negocios. Eso obviamente no resta la obligación de contar con todos los requisitos desde un acta constitutiva, desde un RFC, sobre todo, la parte burocrática sigue existiendo. Sin embargo, los pasos para lograr las empresas tratan de ser más ágiles y cada día buscan ser un poco más ágiles. Sin embargo, es importante resaltar que el esfuerzo que hace el empresario es buscar un área de oportunidad. Hoy en día, el área de oportunidad acaba de ser un poquito más reducida. Lo que estamos viviendo en nuestro país ha hecho, ustedes lo saben bien, una fuerte migración de áreas de oportunidad, no solamente hacia el exterior del país, sino migrando desde dentro de la misma república, empresarios de Tampico, generando sus mejores oportunidades de negocio en otros lugares. Y eso obviamente daña las economías locales, daña la oportunidad de ampliación de negocios. Por lo cual, ¿cuál es nuestra fuente hoy en día de riqueza, de poder generar negocios? Entonces, los estados fronterizos seguimos apostando a la industria maquiladora. Seguimos pensando que ellos son la solución de los problemas de la economía. Cuando ves en datos de seguro social y la mayoría de las fronteras pueden ver que la maquiladora es el número uno de desarrollo de empleo, pero sin embargo también puede ser el número uno de desarrollo de desempleo. El segundo rubro, normalmente lo ocupa comercio, como segundo generador de empleo formal. Y el tercer punto de generación de comercio de empleo formal son los servicios. Entonces, aquí donde nosotros siempre hemos pedido apoyo, es que el comercio y servicios sean fuente de apoyos para generar economía. Muchas legislaciones estatales de desarrollo económico están enfocadas al gran empresario. Están buscando la empresa que llegue con un clúster y que se traiga 20 empresas satélites y generen 200, 400 mil empleos. A esos los voy a apoyar y les voy a dar un descuento de sus impuestos sobrenómicos. Sin embargo, se olvidan del otro sector. El sector que realmente está apostándole a su ciudad, el sector que está comprometido en su ciudad y a ellos no hay esa fuente de apoyos a nivel de licitación. Y tienes que encontrarlos en otros mecanismos, como es la CUNACY, como es el programa del gobierno federal, donde me dan apoyos económicos al X porcentaje, tal vez un poquito más atractivo que un banco, en los famosos programas México Emprende. Eso es lo que he venido encontrando como una posibilidad para los empresarios. Pero, como ustedes saben, todo se basa en calificaciones. Es decir, ¿cómo ahorita vas a generar competitividad y negocio en México, en las fronteras? El ranking hoy en día de México en el Coro Económico Mundial ocupa el lugar 53 de 144 países. En ese Coro Económico Mundial, ustedes son académicos, muchos de ustedes saben que son indicadores y parámetros para dónde se vienen las grandes potencias corporativas a migrar. También es así que uno de los puntos que califican el Coro Económico Mundial es la logística de traslado de mercancías y bienes. Uno de los factores que ya dentro de estos indicadores califican es la seguridad. Entonces, si México era un puente, o es un puente todavía, de traslado de mercancías terrestres, con estos indicadores y con las noticias que estamos dando al mundo exterior, no es alentador las decisiones que se puedan tomar sobre el cambio de destino de estos rubros. También es importante estos indicadores que nos dan una conciencia sobre las áreas de oportunidad que México tiene sobre el crecimiento. En lo que es el continente de América, ocupamos el lugar séptimo por debajo de Estados Unidos, Canadá, Ollana, Francesa, Chile, Chile ocupa el lugar 33, Panamá ocupa el lugar 40, Brasil ocupa el lugar 48, y México ocupa el lugar 53, después Perú, 61, y por último lugar Venezuela, por el lugar 126. Eso, en medios de comunicación, se puede manejar como una noticia amarilla. México en lugar 153, ¿cómo es posible? Para nosotros tenemos un área de oportunidad, un área de oportunidad donde México tiene que crecer en muchos factores, en instituciones, en infraestructura. Hay ejemplos muy notables dentro de México, de ciudades fronterizas y no fronterizas, que han generado una infraestructura importante para recibir todo tipo de negocios. Hubo una época que un inversionista que necesitaba las mejores instalaciones médicas para la propiedad de su negocio, porque el daño que podía ocasionar su producto a sus empleados era grave. Necesitaba una atención inmediata y de mejor capacidad para darle solución. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Tuvimos un tour con el Seguro Social, para que vean infraestructura de Seguro Social, hospitales privados, hubo una posibilidad. El inversionista no se perdió. El inversionista estaba acostumbrado a ver una línea de atención médica europea y buscaba ese tipo de atención. Obviamente ese inversionista migró a otro lugar de la República. Se quedó en México. Pero cuando estamos en la frontera y peleamos tanto por las fronteras y peleamos por nuestra región, pues deseamos que esos inversionistas se queden en nuestro lugar donde estamos nosotros ubicados y damos servicio. Ese es el reto y oportunidad que nosotros vemos como empresarios que insistimos al gobierno locales, estatales y federales de la visión y de crecimiento se da en base a lo que tú puedas ofrecer. México lo tienes que ver como un país de servicio, como se ve en el turismo. De atención, de gozo, que llegue la persona y salga con la misma sonrisa como llegó. Esa es la atención que México debe buscar a su servidor. Por eso de ahí el tema de empresas socialmente responsables se me hace totalmente importante generar esta cultura. Para mí, he estado viéndolo y es un cambio de actitud que tenemos que generar en todas las generaciones. Obviamente las generaciones más grandes, es difícil hacerles entender un nuevo modelo de forma de ser cuando durante 20 o 30 años de profesión han vivido un modelo que les ha servido a su manera. Sin embargo, hoy en día la economía mundial está buscando este tipo de empresas. Les voy a enseñar un video de lo que es la sustentabilidad que está buscando Microsoft, que visité. Voy, que está buscando, cómo están buscando sus empresarios a nivel internacional. Y todos están en el modelo de socialmente responsable. Si las tendencias es, me porto bien, soy bueno como empresa en mi entorno, con mi gente, y si me reconocen esos valores, tengo la oportunidad de aportar algo en el mundo empresarial. Esa es la tendencia que podemos cambiar mucho de lo que está sucediendo hoy en día en nuestras regiones. Si los jóvenes, los empleados, ven un modelo dentro de la empresa, que sea con ética, que sea con valores, que se les dé su lugar, esa persona cuando regrese a su casa va a aportar un mensaje a su familia positivo, de valor, de estar conforme y a gusto de su trabajo. Y no solo por su ingreso. El ingreso es importante, pero el ingreso no puede ser el valor máximo para la felicidad de un empleo. Tiene que ser también la estabilidad de la relación y el empleo. Los empresarios tienen que buscar generar esos modelos para que al final del día la cadena de valores pueda ser transmitida a generaciones más jóvenes y mostrarles que el trabajo de mi papá, que sea barrendero, sea albañil, sea constructor, que en la rama que esté, pueda desempeñarse en la mejor manera. Eso es, obviamente, hay un trabajo en equipo que se tiene que hacer con sindicatos, con la autoridad, pero al final, todo tiene que nacer de algún lugar. Tiene que nacer sobre los valores. Por eso quiero mostrarles, si no quiero entrar, explicarles que es absolutamente responsable y porque es el poder, pero quiero indicarles más adelante. Más adelante. De aquí, regresate. Nada más para que entiendan, a veces cuando vemos los grandes corporativos y vemos que son buenos, hay que entender qué es la filantropía y qué es la responsabilidad social. La filantropía, en el modelo de negocios, es simplemente te aporto una ayuda y no me desentiendo del problema. Aporto y te ayudo en tu necesidad social, pero no me involucro. En la responsabilidad social entra una cadena de valores dentro de la empresa para determinar cómo puedo hacer con un valor estratégico, cómo puedo hacer que mi producto, además de que estoy ayudando como empresa, pero cómo mi producto lo puedo colocar y lo puedo identificar dentro del mercado social por esa ayuda. Es un ganar-ganar. Todo modelo económico intenta ganarse, si no, no es viable. Entonces, han encontrado en este mecanismo de que además de hacer las cosas buenas, estoy generando un valor agregado a mi producto. Es muy distinto a la filantropía. Las dos son positivas, pero es que implica una integración mucho más completa en el modelo de negocio. Esto es lo que necesitamos hoy en día. Sino desde sindicatos, empresas, todo tiene que ser con esta fórmula. Si manejamos esta fórmula, muchos de los problemas que tendríamos hoy en día podríamos combatirlos con estos valores. Siguiente. Eso es como se define la empresa social y es responsable. Y es un concepto que es difícil ahorita. En México ha sido un boom de los dos mil para acá, pero sin embargo ha sido un boom para las grandes corporativas. Poco ha sido atractivo para las empresas chicas, para el empresario mediano, porque no le ven el valor agregado. Se ve muy bonito el sello de la empresa social interresponsable que dicen, pero realmente no entienden la integración. ¿Cómo lo van a entender cuando llegue un corporativo a nivel internacional con unas bodegas impresionantes en Estados Unidos o en Europa y digan, oye, quiero establecerme en México, pero necesito tener un socio que se integre con este esquema de empresas social interresponsables. Y lo necesito desde el gobierno, lo necesito desde el proveedor, lo necesito desde mi socio laboral, si es un sindicato, también necesito que sea social interresponsable. Y con que toda la cadena que se integre sea buena. Porque si todos son buenos, mi producto tiene un éxito. Eso es lo que buscan. La ética, la ética, el cumplimiento y la responsabilidad. Estos gobiernos corporativos lo pueden manejar en cualquier tipo de estructura, política, académica, es decir, si a esto le damos realmente pies y cabeza y no solo el papel, lo que pasa con los famosos ISOs, que esos son los esquemas que ustedes escuchan de certificación a nivel mundial, para ser proveedor de una empresa o para ser, tengo que tener un ISO. Lo que me dicen ISOs es que tengo un manual de procedimientos y tengo un orden de procedimientos documentado. Lo que necesito es la gente que lo adopte. Es el manual de procedimientos, pero que lo adopte con esta cadena de valores. Siguiente. Siguiente. Un joven empresario o un empresario maduro, esa es la complejidad con la que maneja su empresa. Todo esto tiene que ser en un orden perfecto. Tiene que reportar a sus accionistas, tiene que tener una relación cordial con sus empleados, tiene que tener una relación con proveedores, clientes, gobierno, activistas, me refiero a organizaciones no gubernamentales, como pueden ser Greenpeace, Rotarios, Leones, alguien con quien estén pagando, sus acreedores y medio ambiente. Es aquí lo complicado de hacer un negocio. Cuando tú le manejas a un joven empresario, oye, ¿cuál de estos escoges? Empiezan a tomar decisiones, oye, ¿con quién me llevo mejor? Pues con el proveedor, porque es el que me suministra y desatiendo el gobierno. Pero los clientes también son importantes porque son los que me compran el producto. Entonces empiezan a tomar decisiones que desequilibran el negocio, porque no consideran todo como una unidad y ponen a la persona que le encanta a manejar los proveedores con cuota, si le requieren el proveedor, pues bueno, le tienes que entrar y no se dan cuenta que el hacer, descuidar esta área le puede interrumpir el resto. Donde un proveedor se dé cuenta, o un proveedor lo elimines porque no participaste en ese esquema de negocio y el proveedor vaya hacia un tercero y diga a un medio de comunicación, oye, esta empresa no me compra porque no le doy mucho. mediáticamente ¿qué puede pasar a esa empresa? Puede perder contratos importantes y aquí puedes hablar de una empresa que trabaja con gobierno, que trabaja con Pemex, que trabaja con un gobierno de otro país y el hecho que mediáticamente le digan eso puede perder el negocio y por lo tanto la integración de una familia dentro de su empresa. Entonces, de ahí la importancia ya de considerar estos factores. Bien. Como les digo, ustedes conocen muy bien indicadores y no les pongan indicadores pero el mundo ya se basa sobre esto. México es calificado a nivel mundial ya en los temas del Foro Económico Mundial el tema de responsabilidad social es un factor importantísimo. Entonces, entienden derechos humanos, laboral, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Siguiente. Maneja 241 reportes del Foro Económico Mundial México ocupa el lugar 66 ahorita les comentaba que ya subimos al 53 esto fue el 2012 la participación que nos dieron y al 2013 andamos mejorando. Telefonía 139 144 países ¿eh? pero así en telefonía tan baja. Sí, tan baja. Ahora, por eso lo vemos muy adversivo pero esos son los indicadores que nos dan el Foro Económico Mundial. Socialmente responsable como los hijos puede ser algo muy atractivo tenerlo y en el 2000 empezó este boom de considerar este sello como parte y logotipo para vender una empresa o un negocio y vemos el crecimiento cómo se va dando de esta popularidad de este sello. Esta fuente nos lo da el Centro Mexicano de Filatropía que otorga el sello que nos ven en la televisión de empresas ESR. sin embargo la tendencia de las renovaciones de los registros va a la inversa es decir fue atractivo tenerlo y ponerle el sello pero ya no fue atractivo renovarlo es decir entonces cuál es el concepto el blog de tenerlo y tal vez generé los manuales que me pide el esquema de socialmente responsable y si aplico las prácticas sin embargo ya no tengo una constante en las renovaciones por lo cual ya no sé si estas empresas que dejaron de renovar siguen haciendo estas prácticas positivas dentro de sus negocios entonces tal vez eso es lo que nos determina una certificación pero sin embargo esto lo tenemos que ver con la realidad si esas empresas se certificaron hasta las cosas continúan haciendo las cosas positivas. Este es un ejemplo que le pongo a los jóvenes y también digo esta es la imagen de un equipo de fútbol al final como un Calderón Madrid y tú uno piensa que el Real Madrid es esto uno en la televisión Real Madrid y hasta aquí quedas no vas más allá que es el Real Madrid pero el Real Madrid es una estructura al final del día es una estructura de un órgano de gobierno y aquí si tú pones el Real Madrid como un caso de éxito en cuanto a marketing imagen desarrollo deportivo salud y ves esta estructura ves gente que fueron también futbolistas como Lutragueño entre otros que forman parte de esta directiva lo que significa que hubo un seguimiento en su cadena de valores que empresarios o que empresas siguen este formato de agarrar el nicho de valores desde el joven que entra a la empresa desde el obrero que entró a la empresa y darle ese crecimiento a esa persona una visión de familia es decir soy el papá de todos estos muchachos en su vida profesional cuál es el éxito que les quiero preparar algunos serán conmigo y otros tendrán que emigrar a otros lugares para que continúen su crecimiento pero sin embargo los impulso para su crecimiento y en qué implica su impulso el crecimiento en capacitación en darles un seguimiento en darles oportunidades de crecer dentro de la empresa y eso es lo que vende al final el Gran Madrid como socialmente responsable es decir va en base a su modelo de negocio su modelo de negocio es fútbol pues habla escuelas de fútbol en el mundo y si puede convencer a todos los chinos de ser positivos desde la edad joven entonces vamos a tener muchos chinos positivos y tenemos modelos de negocios muy positivos y ahí es la preocupación ¿no? ¿Pueden dejar el micrófono? esto también es por internet no es tan chiquito por internet ya está Gracias. ¿Qué es lo que está haciendo esta acción? Si esto lo manejamos en un modelo de negocio, en la frontera, en el interior de la República, si es maquiladora, si es prestador de servicios, te manejas con un modelo de negocio, de ser íntegro, con una imagen positiva, que todo el mundo quiera formar parte de tu grupo. Yo no conozco ningún joven que sea futbolista que no quiera formar parte de Real Madrid. ¿Por qué no puedo tener a los mejores contadores, a los mejores licenciados, a los mejores psicólogos, a los mejores profesionistas, en mi empresa, o desarrollando su empresa y con los mejores... No requieres tener un sello de un título académico para ser bueno. Eso te da una capacidad de estudio. Pero el sello de ser bueno te lo da tu gen de persona. ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu ADN de persona? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y no hay edad que no haya oportunidad para eso. Tal vez sea un poco más difícil convencer a una gente mayor cómo cambiar este modelo para lograr esto. Pero yo he visto el caso de empresas, de prácticas de negocio, de más de 30 años, que llega un joven de 25 años y les muestra un modelo de negocio distinto y lo cambia. Porque también es parte de la cultura reconocer que hoy en día las innovaciones, la tecnología, pues estuvo fuera del alcance de muchos de nosotros cuando generamos nuestra capacitación académica. No entendemos realmente el impacto de medios sociales, de internet, en una estructura de negocio que tuvimos durante 30 años fortaleciendo. Y ahora de repente nos cambian que vale más el Facebook que la sección amarilla. Y eso es lo que tenemos que reconocer. ¿Cómo podemos integrar esos modelos que sean positivos? ¿Cómo pueden generar ese valor agregado a nuestro negocio? Pero no descuidando eso. Que todo el mundo quiera pertenecer a ellos. Siguiente. Por lo contrario, es un ejemplo. ¿Qué pasaría si vimos algo como modelo de negocio? Todos ubicamos a esta empresa por la imagen. Pero esta empresa es más que eso. Empata su imagen con otros nichos de oportunidad en deportes. Tenemos tres marcas que se alearon sobre un fin que vemos que puede ser positivo, que es deporte. Sin embargo, la imagen del equipo se dio mermada durante una época por la escándalos fuera de la cancha, por un futbolista. Entonces, eso a vivo dijo, no, tú sabes que yo me salgo de eso. Eso es lo que yo quiero que mi núcleo de clientes vean. Que prácticamente mi nicho son la familia. Siguiente. Y esto es vivo realmente. ¿Cómo vivo te convence a consumir un producto que no es nutriente en la mayoría de los casos? Y dicen que es positivo, ¿no? Entonces ellos tienen que traerse una cadena de valores, de salud, de nutrición y darte oportunidades que tú escojas. Mira, estos productos son más saludables, estos pues no son. Y además logra el impacto en la comunidad a través del medio ambiente, a través de colaboraciones. Y al final y al cabo es una estructura de imagen. Esto es un modelo de negocio. En lo tanto, si a esto no le damos la relevancia y la importancia, entonces sigue siendo una empresa que va a ser calificada por la consecuencia de su producto. Ellos tienen que luchar sobre esa imagen y mostrar que son, que tienen otro aspecto y tienen un compromiso en el entorno donde impacta. Y vaya que este producto impacta a nivel internacional. El caso reciente de Walmart. Walmart es, en la cadena de empresas que se están renovando, socialmente responsables que les mostré, Walmart es una de ellas, que continúa renovando, renovando sus registros. Es decir, ellos tienen el compromiso de ser socialmente responsables. ¿Qué pasó aquí, entonces, con el escándalo de Walmart? Bueno, consecuencias, castigo, sus precios en el mercado de valores bajaron. Es decir, es otra cosa que también nosotros podemos, tanto en nuestras manos como clientes y como empresarios, hacer también. Podemos premiar y castigar a la gente que no sigue o sigue estos conceptos. Yo puedo igual ir a un cine, que veo que su estructura es muy buena, que es buena con los empleados, que tienen una buena imagen, que maneja que el plástico lo recicle y se lo da a una organización no gubernamental para que ellos puedan obtener. Entonces, ay, mi dinerito, pues va con esto, porque él tiene una cadena de valores. O voy a la otra empresa que no hace absolutamente nada y simplemente está para darte un servicio y hasta ahí llegó. Ese es el alcance que ahora en día ya tiene el empresario como cliente o como proveedor o como consumidor en su cadena de valores. ¿Qué pasó aquí con Walmart? Pues Walmart es una empresa enorme, con muchas cabezas, con muchos corporativos afuera ayudándoles a nivel internacional. ¿Y qué sucedió? Le entregó a un despacho externo. Forzosamente quiero que me abras este mercado y a ver cómo le haces. Y pues ahí empieza el manejo de influencias. Entonces, si el gobierno hubiera tenido una estructura socialmente responsable, no hubiera permitido que se hubieran ubicado en lugares que no debían haber hecho. O no hubieran permitido que el soborno fuera parte de la estructura de hacer el negocio. Tan es así que ahí está el castigo. Entonces, ya no es una cuestión de quieres o no quieres. Entonces, tus consumidores o tus clientes o tus acreedores son los que te van a castigar al final. Boeing es un ejemplo muy importante por el impacto que genera su producto. Boeing, si yo les comento a los empresarios, si ustedes se imaginan como parte de la cadena de Boeing, ¿qué pasaría si ustedes aprientan mal un tornillo? ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Es fatal. Pues si la consecuencia es fatal, y estás hablando de millones de tornillos, millones de dólares en un contrato, y donde un empleado aprientó mal el tornillo, se te cayó el contrato. Y aprientas esos millones. Entonces, ¿por qué no ves tu negocio como lo ve Boeing? Que dice, para Boeing, cuando visitamos tus instalaciones, el SEADO nos dice, ¿sabes qué? Para ser bueno, para ser parte de Boeing, ¿qué es ser bueno? Aquí el reto es, ¿cómo nos vas a demostrar que eres bueno? ¿Cómo sé que en tu DNA eres bueno? Para que no me generes este error. Pero vean el reto. Son 160 mil empleados, 22 mil proveedores, y ellos le invierten 160 millones de dólares en ser buenos. Y parte de esos 160 millones también vienen de un fondo de los trabajadores. Es decir, ¿cómo se integraron en la comunidad? ¿Cómo están apoyando en toda su estructura? Y al final es un ejemplo de la parte de la gente que participa en Boeing, viendo cómo nos generaron el nuevo avión, que ahorita nos traen un tema con el tema del avión y las baterías. Es decir, la persona, el proveedor que generó las baterías, no va a ser el siguiente proveedor, porque ya le generó, ya vieron que hubo un error en las baterías. Entonces, esa empresa, ese proveedor, ahí quedó. Ya no es, él no es socialmente responsable. Él no fue socialmente responsable, porque no cuidó el impacto de su producto a donde iba él. Finalmente, les voy a poner un video de lo que visitamos Microsoft y en el modelo de negocio, esto aplica a la frontera y en cualquier lugar, ¿qué es lo que viene hoy en día? Hoy en día lo que la tecnología está sobrepasándonos, antes de que lo pongan, déjenme notar esto, México y América Latina no ofrecen el 1% del PIB en patentes, en tecnología. Eso ustedes lo han oído en medios, cuando otros países, en países individuales, como Swiss, a finales, dan el 4% del PIB en tecnología. Es decir, que nos está, la industria de hoy en día, ya no es, ya no necesariamente la industria que transforma la mano de obra. Hoy en día se viene otro tipo de industria, la industria de innovación, la industria de creación de patentes, que al final del día se traduce en una cadena, en una transformación más adelante. Pero si nosotros estamos esperándonos de ser nada más el que transforma manualmente los procesos, pues vamos a seguir estando en donde hemos permanecido. Necesitamos en educación, en cultura, en todos los aspectos que genera un negocio, colocarnos más adelante de lo que han hecho otros países. México tiene la visión de hacerlo, pero nos faltan muchas voluntades para lograrlo. Es difícil, y lo entiendo, que la gente acepte cambiar una forma de actitud, y se vean cosas que han logrado durante los años por cambiar una actitud. Pero sin embargo, si no cambiamos esa actitud, no lo vamos a hacer. Los chinos le representan el 1% de su presupuesto en realizar estudios de historia. No gastan en historia, cuando tienen una historia milenaria, pero sin embargo no le invierten a la historia, le invierten a generación de empresarios. Mandan chinos al exterior para capacitarse con dos consecuencias. Apuestan que la mitad de los chinos que mandan a estudiar fuera, se queden en el país, a los cuales los mandaron. Es decir, como un juego de jadrez, ahí están ya mis piezas colocadas. Y el otro porcentaje de chinos que mandé, me los regreso al país, a China, para que capaciten lo que aprendieron de ese país. Entonces ya generé el puente. Un chino allá, y el chino acá. Al final del día, no voy a comer el negocio del país local, y ya también lo voy a poder desarrollar en mi país. Eso es lo que están haciendo los chinos. Con una estrategia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como mexicanos? Estamos a apostar en nuestros negocios, a entrar en esos nichos. Ponle el video para que vean lo que va a venir, y muy dicho de esto, ya está disponible. Esto es un pizarrón interactivo. Estamos a dos países distintos, en un pizarrón inteligente, donde cada muchacho está viendo lo que está haciendo el otro compañero, y se va traduciendo al idioma de su país. ¿El tiempo real o el actual? La mamá de la muchacha que estaba en la escuela, viendo lo que está haciendo su hija, en una tableta. Abre su itinerario de bañaje, y va a ver a dónde va a llegar. El destino, su espace de abordar, es inteligente. Le dice dónde va a llegar el avión, qué puerta del aeropuerto. Todo está haciendo porque tiene una junta, la señora como un empresario en el aeropuerto. Y vamos a ver la foto. Antes nos van a mostrar cómo van a ser los pizarrones ahora en las empresas, y cómo van a ser las computadoras, que ya no van a ser laptops. Ahora va a ser una sola pieza inteligente, una clínica inteligente, donde tú puedes anablar la información, bajarla a una tableta o a una tarjeta y llevártela. Aquí creo que vean el piso, cuando termina de salir del andador. Eso podemos decir que es un celular muy inteligente, que puede estar disponible ya en los mercados, pero que no tiene eso, obviamente, todavía no lo tiene. Se genera otro dispositivo dentro del mismo aparato. Están pidiendo localizar a la señora que viene en el avión, habla con ella, generan un punto de encuentro, y por base de su GPS, de su teléfono, le dice llévame con ella. Lleva el dispositivo, y vean lo que pasa en el piso. Los pisos inteligentes y sabrosos. El concepto de oficina no quiere perder la estructura de tener los papeles amarillos, los famosos, si el medio ambiente ya no va a haber cala de árboles porque no va a haber papel, esos van a ser visualmente, van a continuar, pero ya no son papeles, son representaciones digitales. digitales. Voz, hazlo. Cosas que ya tenemos hoy en día, ya existen. Ya lo estamos viendo en la industria. Vean la tableta, es la misma, la señora que va en el avión con el que iba caminando en el aeropuerto. Vean el acrílico de la mesa. Puso su tableta y se abrió, se sincronizó la, con el acrílico de la mesa. Es una pantalla, la acrílica. Pero es una mesa, porque ya lo dije. Te encambian información. El periódico, ellos ven que el periódico no va a cambiar, sino va a cambiar la tecnología del papel. El papel ya no va a ser el que vas a tirar y dárselo al perro. Vas a hacer un papel inteligente. Y el papel ahora vas a interactuar con él para bajar de redes sociales o de internet. Bajar la información que tú quieres ver en tu periódico. Sincronizas la información que necesitas. Y la llevas a tu periódico. Y eso todo lo hacen ellos en base de análisis psicológicos que hacen los consumidores. Que la gente no quiere perder ese uso. Como no quieren perder el uso del control remoto. No, no lo quieren. Va a continuar el control remoto en las televisiones. A pesar que ya tienen los dispositivos de sensores. En tecnología verde, lo que aquí el mensaje que nos dan ellos es los techos verdes. Cómo ciudades están apostando a estos temas y pues dónde estamos nosotros. Pues con esto yo no nos quería aburrir con temas estadísticos que yo sé que ustedes los conocen muy bien. De dónde está México, cómo están las ciudades mundializas. Yo creo que el mensaje que yo les quiero dar es que donde estemos tenemos alguna oportunidad de crecimiento siempre y cuando nuestra cadena de valores empecemos por la ética, empecemos a estructurar nuestras empresas, nuestras universidades, los municipios, los gobiernos, los estados. Con gente que tenga este tipo de valores y este tipo de visión. Las metas y los logros se van a ir logrando. Vamos a ir cada día mejorando nuestras posiciones. Pero si vamos mejorando en base a estos conceptos, tengan seguro que las futuras generaciones van a tener una mejor oportunidad. Y como dicen, no hay que trabajar bajo el futuro, tenemos que trabajar bajo el presente. Para mejorar México, estamos a mejorar el México de hoy y dejar el México de mañana. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama después? Este video bien futurista. Lo bueno es que está con los historiadores económicos que son los más avanzados de los historiadores. Porque si hubieran estado con los historiadores que se han cerrado en el pasado, nos hubiera choqueado mucho, ¿verdad? Y como también estamos en la tecnología, les decía que estamos en televisión del streaming y hay internet. Lo están escuchando en todo el país y en algunas partes del mundo también. Entonces, estamos aquí. Y bueno, también investigamos porque nada más nos ven, pero no nos preguntan, yo no sé qué es Twitter. Podemos hacer un YouTube y también nos vamos a integrar a eso, ¿sí? Entonces, les damos mucho las gracias al segundo llamado licenciado Alejandro Fernández, la plástica administrativa. Entonces, ahora vamos a abrir una sesión de preguntas y les agradeceríamos la brevedad, la concesión, las preguntas para que haya más posibilidades de preguntar. Escuchamos una ronda de preguntas y luego le damos la palabra al licenciado para que conteste y si ya tengo, hacemos otra ronda, ¿sí? Entonces, está abierta la pregunta. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que se encuentran? ¿Qué hay aquí en la gente para mejorar su nivel de competencia? ¿Cuáles son las fallas más fuertes que tenemos en esta frontera, digamos, Reynosa-Mantamoros en lo que concierne a responsabilidad social? ¿Alguna pregunta por ahí? Yo un mínimo comentario. Es cierto, las áreas de oportunidad son, no digo infinitas, pero múltiples. Y creo que el punto crítico de un empresario y supongo que en otras actividades es detectarlas. Ahora, ¿cómo se puede ayudar a incentivar la capacidad de detectar oportunidades? Que ahí estaría el punto a resolver. Yo también tengo una pregunta. Bueno, ella precisamente, vinculada con lo que dice el profesor, ¿cómo lograr en un país como México, en una región como La Soltena, en donde ha habido tantos, digamos, malos vicios, una práctica como la responsabilidad social? O sea, eso, ¿cómo lo incentivar? Porque, por ejemplo, lo que no mostró, ¿no? Se registraron mucho, pero ya no le han pánico. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo incentivar? Bueno, en nombre, áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad, lo que vemos que ustedes como estudiosos siempre necesitan datos duros para poder ver las ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, aquí vemos que hay estudios que se hacen sobre desarrollos en las ciudades y los programas a 20 años. Vemos ejemplos muy positivos, como fue Monterrey, que le apostó a un programa de 20 años y fue creciendo su industria, también fue creciendo su colaboración, fue creciendo servicios, y si trabajaron sobre un modelo específico y lo fueron aterrizando y fueron realizando. ¿Se refiere a la inversión pública? Sí, inversión pública. Sí, el gobierno, es decir, la inversión pública fue basada sobre un proyecto a 20 años y jalaron la iniciativa privada, es decir, esto es yo lo que visualizo para 20 años de crecimiento, en este orden, con estas normas, y son las áreas de oportunidad para los empresarios. Lo que ven muchas ciudades es que no existen, si existen estos modelos, son modelos que están guardados en un escritorio, y no siguen, seguimos trabajando sobre modelos a tres años, y entre el gobierno y en lo que empieza el modelo a estudiarse, pues ya le llevaron los tres años, y no terminó el estudio y le ceden la patruta para el siguiente gobierno. Aquí necesita haber realmente una, entender la realidad de la economía internacional sobre las fronteras, es decir, la industria sí es bien importante y seguirá siendo bien importante, pero la industria no puede ser el único origen de desarrollo económico de una frontera, tiene que haber modelos distintos, yo en su momento platicé con la maestra Gloria Guevara, la exsecretaria de Turismo, y yo le reclamaba que las fronteras están olvidadas del turismo, porque hay recursos muy importantes para desarrollar por parte de Conlatum, en playas, en este, por los mágicos, y las fronteras se nos olvidan, cuando somos el puente internacional de cruce teatral, o cada vez, que por qué yo no puedo ver las fronteras con la misma riqueza, como veo con los desarrollos turísticos, no solamente por la inversión privada, sino de la inversión pública, y ahí va desde la infraestructura, entonces, todo tiende a ubicar en cada región cuáles son sus áreas de oportunidad, siento que las fronteras en los modelos económicos tienen que cambiar, poner a la industria como un factor primario y importante, porque ellos no más necesitan los espacios de crecimiento, ya tienes las líneas de comunicación, ya tienes la infraestructura, tal vez mejorar ciertos nichos de infraestructura para hacer más fácil sus cruces, que por eso no es que ya no más son de mejora, ya no hay que inventarlos ni crearlos, otros, si hay que crearlos, yo, no sé, aquí en frontera por si no está Tamaulipas, nos lleva mucho la atención aquí más famoso en particular, teniendo más, qué desarrollo tenemos con el mar, qué desarrollo tenemos académico, qué desarrollo tenemos en cuanto desarrollo económico en base a, y no lo merece una marina, son decir, no lo elite, no, lo estudio, lo académico, las áreas de, este, de poder generar este, nichos de oportunidad con toda la estructura de gente que vive en las áreas de ejidos del mar, organizarlos y darles un área de oportunidad de negocio que puede empatarse con un desarrollo para estudio de, aquí hay una ingeniería en marina, hay jóvenes que mencionan la oportunidad de ser sustentable con las algas marinas, generar bioproductos, y sin embargo no se realiza, y así cada ciudad tiene su propia necesidad, lo que es importante es cambiar los modelos, y tener la industria como un factor, pero el comercio, servicios, y que otros servicios pueden llegar, en casos que siguen con la usar nuevamente la industria, a nivel internacional, qué, quién va a ser el que dé el frente en esa batalla, necesitamos innovar en ese aspecto. Fallas en el hacer frente a la responsabilidad social, ¿qué es lo que ha faltado aquí a tu pregunta? Pues realmente es el compromiso, un conocimiento, el conocimiento del tema yo creo que es muy importante, es un tema que lo vemos mediáticamente, pero no lo vemos muchos en la práctica, hay casos de éxito en las ciudades, en Matamoros hay casos, hay empresas que sí están comprometidas con su comunidad y si ves proyectos de seguimiento, de crecimiento desde los empleados internamente de la empresa primero, sino más importante los problemas de las funciones sociales es que primero sean dentro de la empresa y posteriormente a la consecuencia del éxito del modelo de la empresa, ahora sí, escoge afuera quién quiere ser porque ya integraste tu empresa, ya integraste el compromiso de la empresa, hay valores, hay compromiso de la gente, ahora sí, vamos afuera, con quién me quiero empatar allá afuera para poder integrar la ayuda, la mucha o la poca ayuda que puedas lograr es una ayuda que no existe porque no hay capacidad suficiente dentro de los recursos de gobierno para sanar los problemas sociales que existen en la comunidad, si eso lo pudiéramos hacer todas las empresas, y no solamente empresas, sino también como personas dentro de nuestros hogares, nuestras familias, podríamos cambiar un poquito, pero podríamos iniciar los cambios que nos pueden llevar a un cambio definitivo. A ayudar para las oportunidades que me damos, me voy a repetir la pregunta. ¿Cómo contribuir a formar gente que pueda descentrarse? Pues aquí obviamente el éxito recae por una del empresario en sus capacidades obviamente académicas, es decir, recaemos en que el empresario tiene que tener ciertos conocimientos para poder hacer evaluaciones, o tener gente que haga esas mediciones, pero lo más importante también aquí pueden ser los apoyos del gobierno, es decir, los problemas que existen del gobierno para poder, si no es, si vemos a la industria la industria tiene la facilidad de contar con un corporativo y tiene las facilidades económicas de poder contratar al despacho más picudo para hacer todos sus análisis. Aquí tenemos que pensar en la gente que no tiene esa capacidad, porque si podemos resolver esa gente que no tiene esa capacidad para hacer esos análisis y vamos desde una tortillería, desde un taller, les damos acceso a esas capacitaciones, esos modelos de éxito van a empezar a suceder y así si en chiquito haría éxito, me imagino que a mayor potencial y más acceso económico, pues el modelo va a ser más exitoso. Yo creo que falta ahí un poco más de compromiso por parte del gobierno, tanto federal como estatal, en apoyar un poco esos programas y darles a estas gentes una oportunidad de crecimiento en ese aspecto. Desgraciadamente lo que comentaba mucho a lo que hacen muchos de los empresarios es que se avientan y desarrollan el proceso, no hacen el análisis previo, no hacen el plan de negocios, no generan una columna de terrarios sobre su negocio y simplemente van, desarrollan el proceso y luego se ve en la distintiva de que pago impuestos o pago salarios, pago luz o pago salario y se empiezan a jugar con las piezas porque el negocio no estuvo bien cimentado. Todo negocio es complicado y las variables pueden ser infinitas porque al final nadie te garantiza el éxito de tu modelo. Franquicias ha sido un ejemplo donde te dan una salida de que ya no tienes que hacer un estudio previo, sin embargo el éxito del negocio no te lo pueden garantizar. Yo creo que en los jóvenes y en los empresarios hay que tener más información fuentes como ustedes que tienen estudios sobre modelos económicos de la sociedad son los que tienen que considerar a veces muchos de ellos la gente los empresarios no los consideran como fuentes que hablan dicen no pues para qué pero ya les mostré que el Fondo Económico Internacional ya es un área de información si nos vamos a otras instituciones académicas como el TEC de Monterrey pues hay una calificación sobre el desarrollo turístico de los estados y hay recomendaciones hacia los estados que es lo que deben de hacer necesitamos recaer sobre esos modelos el INCO también es un mesión de competitividad como ubica las ciudades entonces esas son las áreas de negocios que todos podemos tomar decisiones donde crecer pero recaemos necesitamos asumir el compromiso como empresarios de tener gente capacitada con ese tipo de esa información y a veces no se está al mismo capacitando yo le digo a los empresarios aquí es el empresario que te muevas aquí tú tienes que saber de derecho de contabilidad de derecho laboral a pesar que tengas un gerente en esas ramas tú lo tienes que saber porque para tomar las decisiones tú necesitas tener conocimiento sobre eso ¿cómo incentivar a las empresas para que hagan responsabilidad social? pues una deberíamos incentivarlos por ser buenos nada más ¿cómo te incentivas en tu casa para portarte bien? sus padres te castigan en valores de familia yo creo que tu forma de educación debe determinar cómo debes de comportarte pero al final debes de comportarte sobre un eje rector que es bueno ¿cómo incentivarlo? yo lo veo muy fácil yo a veces le digo a los diputados me incentivas o me incentivas a generar empleo con el impuesto sobre nómina si vos no entiendo ¿a qué va sobre ese impuesto? y es al revés en la forma que yo genero empleo 3, 4, 5 o 20 los que sean tú apóyame hazme un descuento en el impuesto sobre la renta donde tú quieras pero no me generes sobre impuestos sobre más impuestos me haces la operación más cara aquí incentivar a la responsabilidad debe debe recaer también sobre estos formatos si tú haces una buena recolección de basura en tu negocio y le ayudas al municipio a que no tenga que venir y sanear tu propiedad pues tiene que haber un apoyo en ese aspecto local estatal y federal también aquí nada más desgraciadamente el concepto de responsabilidad social no se ha visualizado sobre cómo yo como gobierno puedo ayudarles a ustedes sino les doy las herramientas sobre lo que la normatividad me exige de qué es lo que deben de hacer en cuanto a tratamiento de basura en cuanto a desgraciados peligrosos y para que no le lo genere en la ciudad y sobre eso eres responsable pero si lo cumples simplemente te viste multas y cargos y todas las penalidades que pueden existir sin embargo en un modelo sano podría haber incentivos premiar realmente y como sucede en cualquier desde organizaciones cuando eres un ejemplo tienes un reconocimiento digo aquí puede ser reconocimiento si lo puede ser de tal manera que en modo económico represente un incentivo en impuestos el ser bueno yo creo que mucha gente se llama porque lo que menos la gente quiere pagar los impuestos ese es el dolor de cabeza número uno yo creo que ahí hay mucha tarea y sobre eso hemos hecho presentaciones aquí localmente en mi caso estamos haciendo presentaciones a senadores y a diputados federales sobre estos temas para que visualicen la normalidad que existe y vean que este puede ser una oportunidad para generar una entrada a valores en todos los esquemas desde organizaciones sindicales empresariales industriales organismos no gubernamentales si todos atacamos este modelo en nuestros nichos estoy seguro que la visión del nuevo empresario yo ya lo pongo como un área de dentro así como considera los impuestos considera dentro de tus gastos la responsabilidad social ok muchas gracias le damos un aplauso esto les digo que están transmitiendo en internet y parece ser también que después se sube a youtube para que se pueda con la 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 difundir esta plática bueno pues le damos muchísimas gracias un fuerte aplauso y también vamos a darme un cinco minutos de receso para seguir la siguiente meta muchísimas gracias estas actividades es el que hicimos hace tres meses incluso figuraba ahí madonna que iba a llegar ni el hijo de shakira tampoco lo vamos a tener lo anunciamos pero bueno este es el tema una viada desde monterrey este y la pregunta a través de este siglo este siglo que tenemos de su experiencia es si existe la economía del noreste porque venimos a hablar acá de economía del noreste y quien sabe entonces la propuesta es si hay una economía integrada en este espacio que llamamos o sea que genera una capacidad de multiplicadores no que la hagan autónoma pero si muy interrelacional ese sería el punto que quisiéramos plantear no sé si lo vamos a resolver pero bueno si en este espacio nosotros podemos hablar de una economía que durante el siglo que trabajamos se ha podido articular como vemos que si se ha dado en algunos espacios dentro del propio noreste o en otras regiones del país por ejemplo la comarca lagunera es un espacio donde uno puede hablar de una economía fuertemente articulada con un siglo de existencia eso ha podido llevarse a todas partes bueno ahora lo que hemos encontrado nosotros porque acá vamos a hablar del conocimiento adquirido el conocimiento adquirido hasta ahora por la investigación lo que hemos encontrado es que hay momentos cronológicos espacios en que si se ha dado una cierta populación entre partes entonces uno puede delimitar una especie de geografía histórica y de ritmos ahora lo estamos viendo un poco desde Monterrey por varias razones la importancia de la ciudad pero también la supuesta que hemos utilizado y un punto de vista que podría trasladarse a otros lugares vamos a poner énfasis en dos espacios que en ciertos momentos el periodo impacto sobre esto que sería articular una economía regional la comarca Laguna era por un lado y el norte de Tamaulipas ¿verdad? hay una ausencia provisional que es de que como Armando sabe Alonso colega que viene del College Station hemos de College Station lo hemos trabajado pero para no complicar las posiciones las vamos a dejar provisionalmente bueno si no esa sería otro hemos detectado cinco momentos o hemos adoptado cinco momentos para presentar este problema ¿verdad? siempre dentro de lo que hemos investigado no es mi caso de una multitud de colegas ¿verdad? y con algunas nociones centrales la noción central que yo manejaría acá es si el norte ha articulado un tejido productivo y empresarial ¿verdad? consistente a lo largo de toda esta época o si ha habido momentos en que eso se insinuó y no ha rematado en algo que podemos encontrar de manera más definida por ejemplo en el valle yaqui en el valle de Culiacán o en la propia comarca de Guilherme bueno entonces un primer momento ¿verdad? es la época de las guerras en que el bravo se convierte en línea internacional y que sobre todo viéndolo desde Monterrey ¿verdad? hay un predominio de este gobernador sobre buena parte del espacio en ese momento viéndolo de Monterrey dada la situación que genera las guerras civiles y la guerra de secesión en Estados Unidos la Civil War Monterrey aparece como un elemento articulador desde el punto de vista comercial desde el punto de vista político desde el punto de vista militar y sus puntos de referencia centrales en ese momento son piedras negras matamodos que juegan un papel fundamental que lo va a ir perdiendo posteriormente por salida y entrada de productos ¿verdad? con extensiones políticos militares hacia el sur y con la referencia relativamente significativa de Tampico que todavía no va a asumir la importancia que tiene más adelante bueno es la época en que acá en Matamorra lo saben muy bien que el algodón baja ¿verdad? pero ahora sube en una multitud de mercancías para abastecer los ejércitos confederados acá tenemos algunos puntos que encontramos donde procedía iba y llegaba el algodón y este es el área predominante en una especie de articulación que no es tanto productiva sino que es comercial con muchas connotaciones políticas y militares que estamos en tiempo de guerra una cosa muy interesante es que este espacio está muy unido a el resto de este Mediterráneo tropical que es el Golfo de México donde la Habana juega un papel importante tanto que Nueva Orleans empieza a ser dejado parcialmente de lado por la el bloqueo de las naviones es un momento muy antiguo donde lo que vemos como más notorio es que se insinúa ya una cierta estratégica posición de 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 este segundo momento el cambio es si ya me parece más rudo o más duro desde el punto de vista de las estructuras de producción la aparición de la laguna como área productiva especializada la agricultura especializada que se da prácticamente desde 1870 y que va a conformar acá un espacio que se construye no a sí mismo sino que es construido desde fuera porque la laguna está en medio del desierto ¿sí? pues sí ahí prácticamente no hay mucho y hay que construir un espacio productivo ¿de dónde se construye? en gran medida de hospitales que provendrán de Chihuahua muchos que vienen de Monterrey que a su vez Monterrey recoge recursos de toda esta zona y de sus conexiones internacionales hay que transformar sobre todo que es esta 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 ecología esta este paisaje y eso requiere grandes inversiones y se va a justificar por los resultados económicos que va que va a ofrecer bueno este es el contraste 30-40 años con la primera fase de lo que hemos llamado la agriculturización del desierto que empieza con el porfíato se convierte en un modelo que después los gobiernos revolucionarios van a reproducir no lo van a impundar lo van a reproducir el caso de la laguna es de alto interés porque ya significa una apuesta también a lo que va a venir más adelante una serie de combinaciones no solamente con Monterrey sino a la gran época del algodón del siglo XX va a haber mucha conexión con el norte de Matamoros y con una serie de multiplicadores que se manifiestan de muchísimas maneras sobre todo en lo que sería nuestro tercer momento la explosión dinámica que trae el fines del siglo XIX donde aparecen muchas cosas o novedosas o más desarrolladas que antes primero los ferrocarriles que ya vean ustedes la estructura ferroviaria tiende a articular por lo menos desde las vías de comunicación este espacio y el ferrocarril alimenta y es alimentado por sectores que se van convirtiendo en importantes y están muy entrecruzados desde el punto de vista de los insumos las comunicaciones la inversión de los grupos empresariales regionales por ejemplo la aparición del carbón en la zona de Coahuila ¿verdad? la aparición de Nuevo Laredo como salida que empieza a atenuar la importancia de Matamoros la importancia ya creciente de la laguna se convierte en un centro industrial financiero además de agrícola de alta importancia la relevancia de la región citrícola que baja de Nuevo León hacia Tamaulipas donde ahora tiene su huerta su huerta su huerta y su huerta ¿cómo va la exportación de naranja? muy bien y el puerto que se va a convertir a partir de este momento reemplazando al Matamoros más complicado de los años de la guerra para hacer un puerto de altura en uno de los puertos del norte junto con Matamoros por eso nosotros hemos dividido en otros trabajos con una línea el norte que estudiamos uniendo estos dos puertos por el sitio bueno hay muchas cosas entonces ¿no? el carbón la metalurgia pesada ¿verdad? la banca torreón que surge de la nada es una auténtica ciudad y un político importante un delegado importante que desde acá controla la zona para que el porfiriato tenga la estabilidad y la rigidez que ya hemos conocido ahora si uno además contempla el conjunto del sistema ferroviario en el norte como hay que verlo no verlo desde la ciudad de México sino verlo así ¿verdad? bueno no está tan mal ubicado en el norte está en medio de una red ferroviaria importante que además lo une mucho a lejas pero también al resto de la economía de los Estados Unidos y hacia el centro es una gran diferencia con el noroeste que está muy aislado y va a seguir aislado durante décadas por la cadena montañosa el noroeste tiene una posición estratégica si uno siguiera todos los elementos que derivan de esto encontraría muchos puntos que permitirían plantear la hipótesis que hay muchas cosas integradas acá hay muchas cosas no todo está integrado pero sí muchos elementos que hacen el noreste y ahí sí verlo también articulado Texas una área de oportunidades como diría recién nuestro conferencista por ejemplo va a aparecer ya viéndolo desde Monterrey una cuenca minera muy importante que ocupa todo este espacio todo esto está integrado sobre la base de los requerimientos especialmente de la gran metalurgia pesada que se desarrolla aquí aunque también hay cierta metalurgia en Torreón en Chihuahua y hacia Aguantolía acá está la línea nuestra que nos hace dividir todo este norte del resto de México y que le da su especificidad ahora dentro de esa especificidad el noreste también tiene su singularidad y sobre todo proviene de que no tiene esta gran barrera de la Sierra Madre o sea es Dal y por eso tiene más mecanismos de integración tanto hacia el Estado estadounidense como hacia el mercado interno y acá por supuesto hay que ponerlo a Chihuahua también que es una potencia económica dentro de esta cuenca minera vamos a tener la zona carbonífera que se mantiene viva y luego la explotación de los minerales de hierro en Durango que pasa a manos de la fundidora de hierro de Monterrey en el mismo 222 23 bueno ahí hay una expresión de un tipo de respuesta a todo esto algo está pasando para que se instalen industrias de estas características que de paso van reforzando la posición relativamente central de Monterrey pero que por otro lado como lo vamos a ver en el trabajo de Eva Rivas está haciendo de Monterrey una ciudad que requiere ya abastecimientos interregionales no solamente del entorno más inmediato sino que para poder funcionar tiene que ir ampliando sus redes de abastecimiento y por supuesto sus mercados bueno acá hay otra expresión de la potencia de la época el banco de la laguna se funda en 1907 y que como lo he comentado muchas veces sus capitales 3 millones de dólares se se conjuntan en 30 días 30 días le costó a John Brittingham el propulsor juntaron 3 millones de dólares para instalar la laguna algo está pasando acá que hay esa dinámica en un momento en que se dice que hay crisis en México muy bien trabajada por la bibliografía que puso a la minería como centro de toda la actividad claro la minería está en crisis pero en la laguna había una prosperidad muy del estilo de a lo que pasa en el bueno un cuarto momento es este y acá el orden de Tamaulipas tiene mucho que ver los buenos tiempos del algodón que ya no están solo en la laguna sino que hay una explosión de espacios donde el algodón empieza a ser trabajado muy combinado con las políticas de investigación del Estado Federal y también con este la prolongación de la dinámica de explotación hacia el noroeste hacia el noroeste no solamente desde este lado por ejemplo hacia 1939 la laguna sigue siendo el principal productor pero Matamoros el norte de Tamaulipas ocupa ya un lugar importante y si nos vamos a 1958 ya miren donde está el norte de Matamoros como que Matamoros esta zona el algodón siempre ha sido algo muy espectacular pasó con la guerra de la solución y pasa con la producción la laguna pasa a ser complementaria pero lo que si vemos nosotros ya les voy a mostrar a las empresas y a los empresarios lo que vemos es que mucha gente de la laguna se está moviendo hacia otras regiones del país se van a Sinaloa se van a Yaqui y tenemos muchas referencias de inversiones de la laguna en el norte de Tamaulipas este es un momento en que no solo el algodón sino la dinámica del noreste muestra muchos componentes de articulación y ahí Monterrey se va a ver en la otra presentación tiene mucho que ver porque empieza a generar elementos articuladores agroindustrias instituciones educativas medios de transporte y otra serie de actividades que las vamos a ver inmediatamente bueno acá está esto es Matamor en el 49 miren el tamaño de la maquinaria que se utilizaba en algunas despectadoras o zonas de semitransformación de la droga bueno en el quinto momento voy rápido para no pasarme el tiempo lo he puesto aquí pero para que se vean los efectos múltiples que se están generando muchos de estos elementos tienen que ver con una integración productiva o comercial o de servicios o de otras características del del norés del norés por ejemplo en el plano de la agroindustria el caso de Gruma que es una potencia internacional ¿verdad? la seca Gruma ya en estos años tiende una serie de plantas agroindustriales a partir de sobre el noreste ampliado como decimos nosotros que integra a Chihuahua este es un ejemplo todo esto tiene un cierto grado de de integración o lo que va a ser la política de irrigación donde aparece la política pública con los los tiquitos de riegos que se montan en el conjunto del noreste acá estamos viendo sobre todo los de el caso del norte de el norte se pueden sumar otros que empiezan a a darse bueno este es un elemento importante muy importante transporte en carretera pasajero y carga que empieza a desplazar aceleradamente hasta el local y nos tomamos la tarea de ver las empresas que se fundan desde 1940 y 1950 con fuentes que tenían que ver con la laguna que tenían que ver con Monterrey que tenían que ver con Cavaulipas y esto es lo que aparece en una década dentro de lo que está registrado mucha actividad de carga este es un indicador quiere decir que se están moviendo mercancías insumos maquinaria y muchas cosas más bueno y ahí siguen más más empresas algunas de ellas todavía esta es la geografía de los transportes ¿a dónde van todos estos medios de transporte? ¿de dónde salen? ¿por dónde pasan? ¿dónde llegan? es una muestra pero uno está viendo que además de tener algunas salidas lógicas en el centro del país buena parte del oeste empieza a quedar comunicado por este medio de transporte que está reemplazando aceleradamente al centro de capital desde Monterrey también se operan los servicios de producción agrícola ese es un elemento fundamental la agricultura no puede funcionar sin algún servicio de estos y todo esto está apareciendo servicios aéreos fumigadoras consultores de esposo laboratorio investigación aplicada etc. eso está diseminado por buena parte de el y en gran medida todo esto que estamos diciendo está siendo alimentado o grupos empresariales locales o regional claro que hay también inversión extranjera estarán de son crédito y todo eso pero los registros que tenemos muestran una multitud de gente muchos e inclusive en el caso de transporte son cooperativas pequeños transportistas que se asocian bueno llega ya la CFE empieza a funcionar CFE se funda en el año 33 pero realmente funciona en los años 50 por ahí acá hay otro gran elemento articulador el sistema eléctrico tan importante como el sistema de irrigación sus presas y canales y acequias etc. el sistema eléctrico cuando viene la presa Falcon en estos años ¿verdad? bueno acá se va a poner un poco el centro porque es el gran centro de consumo pero observen ustedes como las grandes líneas se extienden y en parte reproduce a muchas de las cosas que estábamos viendo con ferrocarril o con el transporte de carretera es un punto muy importante dentro de los servicios la investigación la investigación aplicada encontramos muchas preferencias a que desde lo que sería la educación superior o desde la educación técnica hay una una gran dinámica y que además hay una política pública que se mantiene ya sabemos con May Benes si hay un ministro más ilustrado menos ilustrado etc. etc. pero tanto en la política de irrigación como parcialmente en lo de lo que es la investigación aplicada especialmente al sector agrícola y ganadero hay una cierta política que se mantiene que es lo que está solicitando recién este empresario hay cosas que se planteen a largo plazo aunque haya May Benes etc. es un caso de un patronato que se forma en la Comarca Lagunera que abastece conocimientos todo en gran espacio en gran medida dedicado a la algodón pero también a la canadería a las hortalizas a la agricultura a la viticultura que se forma con el apoyo del sector privado están los secretarios pero también están los de la Cámara Agrícola Canadera apellidos distinguidos en la laguna y distinguidos en el conjunto espacial que estamos estudiando bueno también se ve mucho en la circulación la integración de personas observen cómo crece en este caso Monterrey pero para Torrión Gómez Palacio podríamos tener una gráfica parecida y estoy seguro que si hacemos la de Matamoros en los años gloriosos del algodón también la gráfica se irá para arriba que significa que hay grandes migraciones que son un elemento de articulación porque los primeros migrantes llegan del entorno malinario de Anticuavila de Zacatecas del mismo Tamaulipas de Chihuahua etc etc el crecimiento poblacional de Monterrey con los impactos que va a tener en la economía y en la acción cultural etc etc son bien evidentes ya se va a ver eso en el nivel de consumo que genera esto en la ciudad y en la próxima empresa bueno este es otro aspecto muy importante Lala no es la leche Lala es la laguna por ahora tuvimos que haber mirado el título pero bueno es la laguna fíjense la cantidad de intermediarios financieros que tiene la laguna eso también pasa en otros puntos de la criatura del noreste muy importante en Monterrey pero también lo encontramos en Saltillo y lo encontramos en algunas áreas de El Tampico que tiene una actividad financiera significativa todo esto tiene que ver con la laguna pero tiene que ver con toda la dinámica que encontramos en el Banco Industrial de Monterrey tiene mucho que ver con lo que pasa en la laguna así como el Banco de México y la de Anderson Clayton y el surgimiento de las uniones de crédito que fueron una herramienta estratégica para el desarrollo agrícola en muchos espacios del país bueno y acá ya llegamos a los a las empresas entre 1903 y 1985 una o dos pueden observar ustedes el tipo de actividades y también en blanco hemos puesto familias que empiezan a ser destacadas en la inversión regional no se quedan solo en Monterrey por ejemplo acá va a aparecer familia que es muy importante la encontramos en la laguna la encontramos en varias partes en Monterrey la encontramos desde acá del norte ¿no? o la familia Santos que tiene mucha inversión en la laguna etcétera pero lo que quiero mostrarles es que esto es la cantidad de empresas una diapositiva dos diapositivas tres diapositivas y me paré ahí para que los llevo a dormir todo esto es una gran dinámica y ven además la diversidad de actividades que están que se están llevando acá están las calles que también cantaban bien las rancheras allá han sido sustituidos por Octavio en la producción de la arquitectura él lo representa al general Cárdenas por eso bueno esto que unos franceses publicaron hace poco y más para los aquellos trabajo ahí que recibimos es de 1995 nada más para que se siga viendo que acá sigue habiendo muchos componentes integración y lo dicen los autores la posición estratégica que tiene este espacio y ahí ya ellos lo hacen pensando en las grandes novedades posteriores a la apertura y al tratado de libre convención ¿verdad? o sea es un espacio con sus vaivenes con sus desigualdades con algunos lugares que se centralizan más que otros con subes y bajas como le ha pasado al norte de Tamaulipas especialmente el espacio que rodea Matamoros ¿verdad? está sigue estando en funcionamiento y si ven después de la Ciudad de México como el gran centro el otro tamaño está acá grande pero totalmente conectado totalmente incluso ellos hicieron esta división esta es la zona no me acuerdo cómo le llaman pero como que es la zona un poco francesa después viene una zona de la intermedia y de acá para acá dice es la gran respuesta de México a todos estos cambios que se están dando con la apertura del tratado de libre comercio la globalización y todo bueno ¿qué conclusiones podemos obtener? bueno la información que hemos obtenido y que hemos visto en nuestros trabajos indica un poco este panorama en la larga duración en los 100 años hay momentos de intensa integración en el sur en su interior ¿verdad? y momentos en que de pronto se desarman algunas uniones por ejemplo un caso espectacular de marginación relativa es lo que pasa con Matamoros en el 70 siglo XIX cuando el ferrocarril ¿verdad? cuando baja la dinámica de la guerra civil y el ferrocarril va a ser prevalecida Laredo y Matamoros no puede responder como Tampico a un puerto de Andrés a lo mejor podría haberlo hecho pero se hace en Tampico es una especie de desprendimiento pero eso no quita que haya otros elementos de reunión puede ser el caso de Laredo puede ser el caso de Tampico que no están tan estudiados viándolos así pero si uno siguiera Tampico viéndolo como elemento motivador y resultado de todo un tejido empresarial productivo habría que ver qué nos da porque ha sido un cuerpo que llegó a ocupar posiciones significativas en el intercambio marítimo de México pero hay otros momentos en que esto parece acentuarse por ejemplo la gran época del algodón me estoy refiriendo ya al siglo XX puede ser una de ellas la explosión que que traen la unión de la laguna con Monterrey todos sus multiplicadores ganaderos agrícolas de servicios puede ser otro momento la cuenca minera que se construye todo lo que significa eso en términos de población trabajadores insumos consumo transferencia de tecnología puede ser otro y yo un elemento que no descuidaría ya para ir cerrando es de la educación las universidades pero sobre todo el tecnológico de Monterrey han formado durante una buena parte hasta que extiende sus sucursales hacia otros lugares buena parte de los agrónomos y otros técnicos que forman no son de Monterrey por ejemplo en Torreón nosotros hemos encontrado una asociación una asociación de ingenieros agrónomos egresados del Técnico de Monterrey en Siciliano que son una multitud y que hoy están trabajando en las zonas ganaderas estuvieron en la gran época de la viticultura andan en la viticultura entonces ese punto de la formación técnica también se podría seguir para ver de dónde vienen y hacia dónde vuelven los estudiantes y hacia dónde van los egresados y es muy probable que los encontremos reunidos en buena parte muchas gracias muchas gracias bueno gracias bueno con mi igual que hace un momento vamos a abrir una ronda de preguntas para el don José ¿sí? ¿tengamos hoy con esto o no? ¿sí? bueno nuevamente le progamos por favor su brevedad para tener y concreción para tener como sea más tiempo de que pregunten más entonces se abre la sesión de preguntas ya uno no se no se no hay problema ¿qué pasa con la tarea en este periodo yo solamente para empezar a instalar mi tema mañana en esta integración de la que tú hablas en el tardío siglo XIX hay un factor que está presente en las tres entidades relativas del noreste que es el Ixtle tú lo mencionas más tarde por ahí perdido una instalación pero el Ixtle fue un producto de digamos de alto impacto por el uso que se le daba no tanto para en la dinámica interna de la región sino para el mercado exterior o sea no es un producto que se esté comercializando acá sino se está haciendo las plazas de Cerco Tapico fundamentalmente pero que genera un recambio en el modelo de la propiedad rural en todo el sur de Córdoba en el sur de Nueva York y Tabor y Paz entonces es un factor ahí que es importante otro es mañana lo voy a entender más es el engenio que también es un producto que juega el mercado de esta manera pero casi hacia afuera pero es un producto que crea hélices empresariales sobre todo en esta ciudad de Victoria que es ahí un punto casi casi muerto dentro de esa dinámica empresarial de toda la región de la época y bueno el caso de los cítricos yo lo ubicaría más tardío casi en el inicio del 20 y ya propiamente que además son productos muy muy sensibles porque están sujetos a una serie de variables de su costo pues y sobre todo también a la climatología de la región muy sensibles mientras va pensando bueno y luego tengo una pregunta bueno no de acuerdo de acuerdo sí hay que hacer una selección a veces pero como tú dices cuando uno ve las empresas que se constituyen y he sacado algunas pequeñitas dice tienden mucho que ver con todo hay muchas pequeñas medianas muchas son cooperativas ligadas a la lista no no importa que sea de exportación el problema es que genere actividad y diversas conexiones en ese sentido que tú tú lo dices de la NQ no tenemos tanta información ahí nos vas a ayudar tú yo creo que lo cítrico lo que tiene es que es una evidente prolongación hacia Tamaulipas y luego se va a ir hacia Veracruz si lo seguimos no seguimos pero no hay duda gracias por el comentario alguna otra pregunta si no la moderadora se da la pregunta a ver no en esta explicación de lo que es la economía del noroeste el empresariado dentro de los comportamientos históricos que usted ha visto se podría distinguir un empresariado muy dependiente de las obras de del apoyo gubernamental pero también creo que hay un empresariado muy muy emprendedor digamos en la parte de Norión en la parte de la Laguna entonces no sé si así como vio la tendencia podría ver esa importancia esa se desarrolla por el impulso externo no sé o esa confusión y la otra la vinculación de nuestra economía del noroeste con Estados Unidos bueno son dos temas claves ¿no? este las fuentes lo que nosotros hacemos trabajamos como demografía empresarial o sea natalidad cuántas empresas nacen en un lugar en un tiempo determinado indica diferencias indica diferencias además nosotros hemos estudiado más las de la Laguna y las de Monterrey pero de manera indirecta como ha pasado acá también podemos ver de otros casos ¿cuál es la sensación que se tiene? este que hay hay mucha naturaleza hay mucha naturaleza de diversa naturaleza yo esto de los transportes no me lo imaginaba hasta que revisé todas las fichas de notarios desde 1930 que teníamos desde 1960 y empezó a salir transporte 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 de carga y ahí hay grandes empresarios también hay transportes pequeños que se asocian y se avientan bueno pero también hay Estado nunca sabemos qué pasa con el Estado según quién dentro del Estado recién hablamos con don Armando Acá sobre los alcaldes a veces es mejor que no que no hubiera alcaldes nos iría todo mejor pero sí puede haber una política y a partir de un momento en el área de obligación y agricultura es evidente y de investigación aplicada que hay una potencialidad estatal por detrás es una época de una combinación y además aparece otro fenómeno muy ligado al sistema político que se va consolidando los políticos que se hacen empresarios por todos lados más si andamos en la agricultura y en la ganadería entonces hay una red ahí de relaciones en donde los empresarios tienen que actuar están las dos cosas y no se las puede separar hay grupos empresariales más autónomos y hay otros más ligados al connecting bueno lo que sigue existiendo por ejemplo fundidores de tierra en Monterrey no podían vivir sin terrocarrientes nacionales había que llevarse bien con el gobierno económico pero a los Sala y a los Cesar les valía el gobierno o sea si les daban lo que pedían se llevaban bien pero si no como le pasó con Cárdenas si les querían mover ciertas cosas los enfrentaban entonces depende de la actividad empresarial y de su poder etc no la relación con Estados Unidos que inicialmente es muy fuerte con Texas Texas es una potencia económica gigantesca ya hacia 1880 es indudable yo creo que la particularidad de México en general pero del norte en particular a escala latinoamericana es la relación con Estados Unidos eso viene desde el porfiliato yo tengo unas gráficas por ahí donde se ve la misma gráfica del porfiliato el comercio exterior entre Estados Unidos y el resto del mundo se sigue manteniendo hasta hoy o sea México y el norte es una programación de la economía en Estados Unidos eso lo podemos sufrir o lo podemos aprovechar depende de cada uno verdad si lo considera área de oportunidad o un castigo divino pero les aseguro que a los chinos les gustaría tener Estados Unidos al lado porque es un mercado soberbio y además como nos decía una vez un empresario Monterrey con ellos aprendimos un montón de cosas y ellos aprendieron cosas nuestras y ahí andamos todo el día juntos ¿para qué nos vamos a pegar? así que la relación con Estados Unidos que se manifiesta mucho dentro del norte inicialmente en el noreste por la facilidad de las comunicaciones las planicias la ganadería el sistema ferroviario ¿verdad? el noreste es el primer espacio mexicano que se articula de manera clara incluyendo de Chihuahua ¿verdad? a Estados Unidos ok una última pregunta para el doctor Ceruti para para este don Fred el Fred sí el Fred el Fred Mario no escuché que usted mencionara ahí algo de la pesca que tiene tuvo su presencia en su momento aquí en Matamoros a mediados en el siglo pasado ¿verdad? entonces yo no sé si usted captó algunas estadísticas o sea porque aquí se exportó mucho pescado a los Estados Unidos hasta los años más o menos en 1970 por ahí esa es la pregunta bueno es una una actividad que no hemos encontrado muchas referencias no documentales porque no las hemos estado buscando sino en otros investigadores probablemente suceda que como no está bien trabajada no la podamos incorporar yo les decía al principio que esto es parte del conocimiento que hemos adquirido estamos transmitiendo lo que ya se está conociendo por eso el algodón aparece ¿no? y la pesca está un poco más ¿no? pero puede ser el punto también es que el grado de integración hacia adentro tiene la actividad pesquera en el caso de Mazatlán que se ha estudiado mucho también en Tampico la actividad pesquera tuvo una importancia tan significativa en los años 30 40 y 50 que ha sido la base de la transformación de Mazatlán cuando vienen los tiempos duros para la pesca ¿no? su gran parte de infraestructura turística que se crea en Mazatlán tiene que ver con empresarios que son exitosos en la pesca y después trasladan inversiones al sector turístico pero eso lo sabemos porque ha sido investigado y además es muy impactante en Mazatlán no sé cuánto impacto histórico y coyuntural tuvo la pesca acá pero lo dejamos como tarea pendiente es más se le encargamos a usted a un Armando y la trae para el próximo hola bueno muchas gracias le vamos a dar su reconocimiento por favor no simplemente por lo menos para unos puntos en el espíritu bueno hacemos un premio y luego continuamos para los consejeros con el bueno si este como se llama este el seminario directamente lo queremos le dar honor a Arnoldo que fue un compañero nosotros también y su historia económica sobre todo la parte del sentido y bueno es un reconocimiento para él bueno el siguiente grupo de ponentes son dos ponentes una de la doctora Eva Rivas y el siguiente del doctor Alonso ellos nos va a ayudar en la moderación el nuevo investigador del colegio de la frontera aquí en Matamoros es Javier Rivera viene de Barcelona entonces él es geógrafo está muy infectado dice que está aprendiendo mucho de lo que es esta parte de México este es la primera que viene a México entonces este y él nos va a ayudar en la moderación del tiempo bueno adelante Javier que no es el tiempo de la mano con el tiempo ah sí trae un largo que yo le presté hace rato porque en España no hablan menos de otra hora hay media hora ok bueno entonces el tiempo ya están las preguntas breves y con el instituto de acuerdo pues gracias vamos a dar paso entonces a a la doctora Ana Rivas que va a exponernos ella es del instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey y nos va a exponer una presentación titulada industria crecimiento urbano y ocupación del espacio agrícola no esperamos esperamos que este no leje la que falta por ejemplo es que eso lo eso si la ciudad no se va a estar en forma Octavio que se llame Octavio se llama Enfidio entonces no el título es industria crecimiento urbano impactos en el espacio agrícola local de Monterrey 1925 1925 como en las anteriores pues va a tener media hora de tiempo y a continuación unos 15 minutos para preguntas y comentarios Muchas gracias Bueno, te sabré hacerlo lo más rápido posible porque media hora madre mía hice una pequeña modificación en el título pero bueno vamos a esta es un este trabajo que les traigo es parte de un proyecto que tenemos en el interreio parte de lo que Ferutia explicó tratar de entender este noreste desde el punto de vista productivo y sus multiplicadores y bueno hemos estado trabajando en un pequeño equipo sobre estos temas y bueno déjenme compartirles verdad desde el punto de vista teórico nosotros nos ha llamado la atención una idea que nos ha planteado la de la organización industrial que nos muestra básicamente que la agroindustria puede ser un blanco de desarrollo para el sector agrícola ¿no? este mediante ¿qué mecanismos? mediante mecanismos de integración de artical hacia atrás así que básicamente el surgimiento de la consolidación y crecimiento del sector agroindustrial puede ser o ha sido un estímulo importante para las actividades agrícolas bien así que bueno esa noción la recogimos porque nos parecía un buen punto de partida para estudiar las actividades agroindustriales ahora bien por supuesto la investigación histórica claro que nos ha dado ejemplos de esto que nos dice la teoría ¿no? sin embargo también nos da otros ejemplos que pueden ser considerados a la invernidad es decir que la propia actividad agrícola el desarrollo agrícola puede alentar el desarrollo o puede ser un detonador del desarrollo urbano y por supuesto industrial ¿no? y en este caso pues tenemos dos ejemplos en esta espacio enorme de la economía del norte como puede ser la comarca la unera que ya nos la comentó el doctor Ceruti a través de la agricultura del algodón o como ciudad obrego que son actividades regiones o espacios que tuvieron un gran dinamismo agrícola y que por lo tanto creó el desarrollo de agroindustrias y otros sectores que fueron conformando por supuesto espacios urbanos bien lo importante aquí es que existe una relación importante finalmente entre la actividad agrícola y la actividad agroindustrial y los espacios urbanos ahora ¿cuál es el desagón? pueden ser muchos pero a mí en lo particular me ha interesado la parte tecnológica es decir ¿qué puede vincular? ¿qué vínculos puede haber entre la agroindustria y la agricultura o cómo pueden integrarse? pues muchas veces tiene que ver con mecanismos de difusión tecnológica es decir la innovación fue la innovación y la investigación científica podríamos decir fue un papel muy importante para poder generar vínculos estratégicos entre ambas actividades y espacios productivos ¿no? entonces bueno ¿cómo son estas relaciones? ¿cómo son sus impactos? pues parece una investigación histórica y en eso estamos tratando de explorar este fenómeno tecnoproductivo ¿no? lo cierto es que el periodo que yo escogí es la primera mitad del siglo XX estamos viendo un fenómeno pues muy relevante que es la madurez ya muy clara de la revolución tecnocientífica que si bien se ancla en la segunda mitad del siglo XIX el desarrollo de la investigación científica y un complejo sistema o conjunto de sistemas tecnológicos entra en una etapa ya muy clara de madurez en la primera mitad del siglo XX principalmente a partir de los 20 30 y ya con mucha fuerza en los 40 y 50 ¿no? entonces en ese marco hay que estar ahora pese a que estoy haciendo estas referencias no me voy a concentrar mucho en la parte tecnológica pero si hay que considerarlo porque el desarrollo de la agroindustria tiene mucho que ver justamente con este fenómeno tecnológico amplio ¿no? que impacta por supuesto a nivel agrícola pero también en la agroindustria en qué sentido pues se crean nuevos procesos de procesamiento de alimentos estamos viendo la introducción de la automatización de los procesos productivos la tecnificación también en escala agrícola y por supuesto una innovación muy relevante que tiene que ver con el tratamiento y la preservación de los alimentos entonces ese fenómeno está y se está manifestando con fuerza obviamente de Monterrey que tiene que estar estudiando así que estamos tratando de responder a esta pregunta si Monterrey fue un detonador del desarrollo agrícola ¿sí? Bueno esta gráfica que les muestro es obviamente el surgimiento que nos muestra obviamente el surgimiento de Monterrey como una urbe ¿una urbe qué es? No hay pero no importa aquí con el dedito ¿no? Aquí podemos ver Mario nos presentó la gráfica ¿no? del crecimiento demográfico pero si lo vemos este crecimiento demográfico lo cruzamos con el surgimiento de empresas ¿verdad? si lo cruzamos lo cruzamos este es el de la población en Monterrey y este es el crecimiento industrial es decir la cantidad de empresas que están entrando en operación en la ciudad entonces estamos ubicando este periodo como pues este periodo de construcción ¿no? y consolidación de la actividad industrial en Monterrey o no siempre lo fue pero es justamente este periodo ¿no? entonces veamos al año 50 ya hay más cerca de 800 empresas en funciones con aproximadamente 350 mil habitantes por supuesto en este fenómeno en este fenómeno amplio obviamente Monterrey es un caso pues muy interesante de surgimiento de actividades industriales que están en la banduaca tecnológica es decir surge como un núcleo de industria pesada la producción de acero pero también el área metantecánica y a la medida que vamos avanzando uno puede ver las pautas de innovación tecnológica de esta revolución y ya para el final de este periodo pues estamos viendo la introducción mecánico-eléctrica etcétera es decir Monterrey es un fenómeno sumamente interesante de la manifestación de esta segunda revolución en sus ramas más representativas o más estudiadas en términos históricos ¿no? de industria pesada y manufacturera bien pero dentro de este universo que vemos aquí ¿no? obviamente está el conjunto de empresas de carácter agroindustrial y es obvio porque está construyéndose una ciudad una ciudad con una creciente clase media con sectores populares que vienen a atender la demanda de trabajo que está exigiendo este crecimiento industrial entonces Monterrey es por supuesto un espacio de migración también muy importante como otros espacios en el norte ahora bien hace difícil porque tratar de identificar el número de empresas agroindustriales pues no estaría sencilla a lo que la información en los archivos está dispersa yo les muestro aquí 154 empresas que en este periodo de finales del 19 al 50 que existe el corte tienen una vocación agroindustrial entonces esto es una muestra representativa por supuesto hay más pero bueno según los registros son las empresas que fiscalmente solicitaron concesiones de impuestos en estos programas más amplios de fomento entonces aquí podemos ver muy claros tres periodos finales del siglo 19 arranca con 39 empresas luego los primeros 30 o 25 años del siglo pasado un periodo de baja natalidad empresarial podríamos decir y obviamente en realidad el desarrollo el boom se va a dar a partir del 25 al 50 pero en particular entre 1925 y 1935 como podemos ver es decir en medio de la guerra de prensa ¿verdad? aquí hay un flujo de inversiones muy importantes hacia la producción de alimentos como el tabaco el suplemento de fábricas de dulces y conservas la industria cárnica que va a tener un papel muy fuerte en los años 40 láctea y cárnica por supuesto pastas y galletas azúcar molinos harinas empacadoras de cereales etc entonces acá este gráfico nos está mostrando empresas que tienen que ver con el procesamiento de materias primas y otras empresas conectas a la agricultura gran parte de estas barras azules perdónenme que no se los den desagregados porque si no se aburriría con tantos datos pero aquí muchos tienen que ver con el procesamiento del algodón o sea fabricas de hilados de tejidos y por supuesto industria textil entonces aceites por supuesto acá están los aceites es decir aquí es obvio que Monterrey está siendo beneficiada por el desarrollo de los espacios algodoneros que como vimos en norte de Tamaulipas o la laguna y demás bien yo les pongo este este gráfico bueno no es gráfico este cuadrito en 1936 ¿qué es Monterrey ya en 1936? bueno en un informe que me conté en el archivo histórico nos mostraba 203 empresas que eran clave clave para mantener este este dinamismo y surtir todas las demandas de materias primas alimentos ropa y demás servicios que se está desarrollando ya en esta ciudad que como la vemos miren aquí este cuadrito era Monterrey en 1900 y esto ya es Monterrey 30 años después ¿no? entonces obviamente tenemos grandes 44 grandes fábricas pero miren 50 comercios de ropa y demás ¿no? comercios que nos distribuyen herramientas insumos materias primas 17 y así nos vamos bueno por nuestra cantina ¿verdad? lo importante es que no, no este es un informe de las relevantes o sea son 200 consideradas relevantes ¿no? no sé en qué sentido quiere decir relevante pero dado el documento que me encontré pero lo cierto es que ya es muy claro que para el 36 Monterrey es un espacio urbano que está demandando una gran cantidad de servicios y por supuesto tenemos pequeñas y medianas y grandes empresas en este entorno ¿no? a mí me llamó la atención que aún en plena gran depresión Monterrey ya se mostraba ¿no? como una obra sumamente dinámica y que pues las empresas muchas de estas empresas están tratando de atender la demanda pues de una clase media en crecimiento y de una clase de trabajadoras por lo tanto es claro ya que en la década de los 40 surge una gran demanda de productos agrícolas para surtir a esta creciente ciudad es la década de los 40 también en la que prácticamente casi se dobla la población si damos cuántos hay en 1984 pero el 50 son 339 si hay una migración muy muy importante atraída por el desarrollo y el empleo industrial ¿qué pasa? por ejemplo los los libros de notarios nos muestran por ejemplo solo en 5 años tenemos un total de 70 empresas que tienen que ver con este fenómeno tenemos 11 agropecuarias muchas son productoras de leche y de carne son empresas ganaderas o los menos son agrícolas tenemos 32 empresas agroindustriales 22 agrocomerciales es decir que comercializan materias primas y alimentos tenemos tres instituciones financieras que brindan servicios para el productor y dos eventos de maquinaria agrícola y bien eso solo en 5 años a mi me llama muchísimo la atención 70 empresas en 5 años que tienen esta vocación ahora bien nada más como una pequeña muestra que les traigo miren dentro de estas 32 hay 5 fábricas de dulces muy importantes y estas 5 la diana marilú dulcera monterrey la imperial la nacional y la pócula nos están demandando 330 toneladas de azúcar al mes si le sumamos ay salió un gorro si se le ha puesto bueno aquí son 37 no no estas son las casas comerciales que distribuían alimentos si sumo lo que comercializaban estas casas comerciales más la demanda de las fábricas de dulces y no estoy contemplando ni la de las refresqueras ni la de las jugueras ni nada más simplemente estas 5 nos dan 360 toneladas mensuales de azúcar que al año nos demandan 4400 toneladas si volvemos a lo que les comentaba al principio obviamente Monterrey está generando una demanda creciente de productos agrícolas como el azúcar así que eso es lo que le queremos dar como ejemplo vamos a ver en los años 40 que vemos encontramos unos registros de entradas de ferrocarril que traía el ferrocarril a la ciudad de Monterrey miren entre el 42 y el 46 en 4 años entraron más de 2500 carros que traían justamente azúcar veamos frijol más de 1200 1250 carros de frijol véanse de maíz le bajan los 2000 carros de maíz y así lo podemos ver con otra harina de trigo papas y demás es decir este conjunto de empresas y otros tantos más es una muestra nos están provocando este fenómeno de traer de otras partes estos alimentos ahora es claro la demanda de materias primas para la industria alimentaria es y está siendo satisfecha ya desde esta época por otras zonas agrícolas del país ¿no? entonces mi pregunta es por qué la agricultura local no pudo responder a este mercadazo que se está gestando muy próximo a mí no me deja sorprender el área agrícola próxima a la ciudad de Monterrey que es este enorme corredor que podemos ver en este mapa que tiene como promedio de hectáreas cultivadas en términos históricos aproximadamente 80.000 hectáreas no es cualquier cosa porque fíjense bien la comarca lagunera la joya ¿no? agrícola del norte tan estudiada y tan llamativa tenía también un promedio histórico de hectáreas cultivadas de 86.000 es decir estamos hablando de un fenómeno o un espacio que tiene la misma dimensión que la laguna ahora ¿por qué la laguna se le está surtiendo trigo por ejemplo a las fábricas de galletas a Monterrey y por qué este espacio al parecer no está logrando vincularse y responder a esta creciente demanda? bueno por lo tanto vamos a ver unas características muy básicas obviamente estamos hablando de una agricultura que está sustentada en pequeña propiedad es decir no estamos hablando de superficies desde el punto de que la tendencia de la tierra mayor es 70 hectáreas de hecho el promedio es menor son 15, 20 es muy poca las unidades de producción que rebasan las 30 hectáreas así que son pequeños agricultores ¿no? una agricultura pues también evidentemente tradicional que producía justamente justamente a inicios del siglo maíz frijol y carne de azúcar es decir lo que está demandando el espacio productivo y por supuesto hasta cierto punto lo atendió pero fue perdiendo peso en la medida que fueron transcurriendo estos años que estoy estudiando ahora ¿cómo explicarlo? ¿cómo explicarlo? a mí es algo que bueno todavía no tengo tanta respuesta pero ¿qué me está indicando la investigación que hasta el momento hemodóra? bueno por un lado pues de nuevo el papel del Estado ¿no? estamos hablando de una época del gran proyecto de modernización agrícola ¿no? desde el punto de vista del gobierno federal con las grandes obras de irrigación con obviamente el tema de la reforma agraria la construcción de grandes pesas etcétera un fenómeno que todos sabemos muy bien y en ese marco que pareciera favorable y que fue para otros espacios agrícolas del norte muy favorable en el caso de lo que yo estoy estudiando hasta el momento aparentemente pareciera que no lo fue no lo fue ¿y por qué no lo fue entonces? bueno obviamente estamos hablando de un Estado que en su propia óptica de modernización implicó un creciente control de los recursos naturales en este caso para el agricultor con los dos factores clásicos de producción agüiteada ¿no? agüiteada sin embargo este intento de regular el agua de administrarla mejor distribuirla equitativamente que era el espíritu ¿no? de la época en vez de producir un efecto de impulso crear un escenario favorable fue por lo contrario una traba una traba muy relevante para la óptica de muchos productores ahora ¿por qué? ¿por qué pasó esto? desde mi parecer una de las reflexiones a las que he llegado es porque este espacio pese a su dimensión pese a que cumplía inclusive los ideales de la dimensión del espacio productivo es decir pequeña propiedad ¿sí? no era relevante políticamente y en este periodo obviamente el gobierno dedicó el gobierno estatal perdón el federal destinó enormes recursos económicos financieros inclusive de investigación y demás en otras regiones como la comarca Lagunera otras investigaciones sobre la comarca nos indica justamente en esta época que la comarca estaba absorbiendo la mitad de los recursos federales para el impulso agrícola solamente la propia comarca por lo tanto este espacio no era llamativo políticamente o sea aquí no había un papel importante para que el Estado pudiera prestarle atención y lo hace muy tardíamente así que la agricultura aquí se ve en parte empantanada por el problema problemas burocráticos problemas administrativos e inclusive de carácter técnico por ejemplo la exploración y la regulación sobre las cuencas hidrológicas o las subcuencas que están en este espacio de la cuenca de San Juan y la pequeña cuenca de Santa Catarina de este lado por lo tanto el gobierno por lo menos lo que la investigación ha estado dando hasta el momento se mostró por un lado incapaz y por otro lado muy lento o sea hay una enorme demora para resolver e impulsar la modernización en este espacio ¿no? ahora estas trabas que no me quiero detener por supuesto en la documentación revisada vemos desde el punto de vista del productor que se está gestando un arte insertivo en parte por su acceso al agua en parte por la regularización de la tierra entonces desde ese punto de vista produce una parálisis en las inversiones necesarias para justamente poder mejorar productivamente el espacio y poder responder a los retos y a la demanda que la agroindustria está exigiendo ¿no? lo cierto es que al cierre encontramos la agricultura local bajo rendimientos y por supuesto falta de competitividad y eso explica entonces por qué desde la empresaria de Monterrey se está prefiriendo pues surtirse de otros espacios más allá vía perrocaril inclusive o vía terrestre de otras regiones que ofrecían mejores condiciones así que pasemos a la que sigue si vemos en el cuadrito de arriba el estudio técnico que se hizo en 1942 nos muestra por ejemplo la enorme demanda de maíz que está surgiendo en general en todo conjunto de espacios de Nuevo León pero vean Monterrey solo Monterrey se estima más o menos aproximadamente de unas 37.000 toneladas de maíz si vemos lo que se está produciendo 12.000 toneladas pues nos da una idea muy clara de que este espacio no está siendo el principal de suministro no podemos se me esqué permítanos un momento ¿por qué? ¿por qué no sale? es que mira está cortado aquí no se ven los rendimientos aquí están los rendimientos déjenme decírselos por ejemplo en el maíz estamos hablando de 0.20 toneladas por hectárea o sea bajísimo no es nada ¿no? ahora bien si vemos por ejemplo la caña de azúcar perdón que no se muestre se produce menos de una tonelada por hectárea ¿no? y solamente está produciéndose 195 toneladas o sea es obvio encontramos registros por ejemplo que el azúcar está demandando Monterrey está vindo de Ciudad Mante inclusive de importaciones que vienen desde Cuba ahora bien ¿qué nos está apareciendo aquí? ¿no? la citicultura que aquí ya Octavia nos explicará y por supuesto lo que nos está indicando es que este cultivo ya para 1950 está ofreciendo es un cultivo de alto rendimiento y es evidente que quienes desde el punto de vista de la empresa agrícola quienes pudieron sortear este periodo de incertidumbre pues se están volcándose a un cultivo mucho más rectable y se está viendo una creciente especialización ya hacia la citicultura lo cierto es que además de productos básicos que está creando la ciudad de Monterrey no está siendo abastecida sino extiende entonces el abasto hacia otros regiones del país y mientras tanto la agricultura local se está aguantando hacia la citicultura me acuerdo que sí tienen algo el corto ejemplo de la la ganadería aquí si vemos por supuesto una enorme reacción por la por la demanda de leche y carne para la ciudad ¿sabes? desde el punto de vista del productor ganadero si pudo sortearlo y en parte tiene que ver con un fenómeno tecnológico que tiene que ver con el fenómeno de la estabilización automotrización y preservación de la carne y de la leche ¿no? un fenómeno que queda muy claro por ejemplo con el surgimiento de seis platos factorizadores en la ciudad ¿sí? y ya ya todo bueno entonces como les digo son comentarios todavía tenemos en la investigación tratando de explicar este fenómeno pero bueno lo cierto es que la creciente demanda urbana de alimentos la industria alimentaria los capitales acumulados en Monterrey las posibilidades de crear flujos de inversiones si le sumamos a ello los avances técnicos la producción en el procesamiento de alimentos las ventajas de la localización de la agricultura de este espacio pues no fueron suficientes no fueron suficientes pues el que existía todo esto no fue suficiente la agricultura local no logró responder con todo su potencial y por el contrario Martín tendió en todo caso a especializarse o bien a hacer el cultivo de cítricos o bien una recogesión más drástica a producir a producir leche y carne ¿no? para la ciudad así que bueno desde esta perspectiva los planes estatales de modernización en este caso al parecer y profesionalmente puedo decir se convirtieron un freno para el desarrollo de la salud pues muchas gracias pues vamos a abrir un periodo de preguntas tres, cuatro preguntas muchas gracias el micrófono por favor y le queremos relegar bueno gracias este Eva pues muy interesante porque nuestro estado es un estado que tiene una base rígola y ganadera y llevamos un resargo en desarrollo en el desarrollo social sin embargo pues estamos muy cerca de ese área tan desarrollada que el pueblo le quiero dar tres puntos de vista sobre su trabajo esto no quiere decir que sea crítica sino una perspectiva este el recurso de la tierra tiene que competir sobre productos diferentes en el caso de esa que usted decía y por supuesto ni el trigo ni el maíz ni la caña en mi impresión ni siquiera por razón de modernización ni por ninguna otra razón simplemente por razones naturales de productividad económica los cíclicos tenían que una gran y por otro lado no solamente es la sustitución de productos para puchar la tierra también con otras regiones las otras regiones tenían una mejor propiedad en cuanto a costo y precio entonces no me extraña que haya esa circunstancia de abasto externo en una ocasión estando con el director de comercio de los de Corea le llamé la atención a través de una pregunta le dije ¿por qué Corea no está teniendo 70 millones en un espacio similar a la de Tamaulipas o algo así no poseen más alimentos nos importa ¿no crees que es una debilidad para la economía de ustedes? me dijo no porque nuestra mano de obra tiene una producción mayor en el área industrial que en el área de en todo caso importados yo en el gobierno he visto con frecuencia con quien se ha tratado una mentalidad autárquica quiere decir que quieren producir todo lo que consumen o lo que hacen o lo que necesitan desde un puente internacional desde una presa de agua desde una refinería y todo lo que quieren tener ahí con una percepción es cultural es una crítica cultural a que tiene que complementarse regionalmente sin ningún tema inclusive con el exterior entonces mi perspectiva es que aun cuando ustedes son buenos investigadores y tienen muchos datos mi perspectiva es que en un gobierno tiene una perspectiva muy queocente muchas gracias yo también quiero llamar la atención sobre ese punto hay una yo veo una hipótesis un poquito trindenciosa una pregunta interesante de querer ver por qué si hay las mismas hectáreas no se producen ahí yo creo que estamos partiendo de un error muy básico que llama la atención precisamente a los investigadores del agroaplicado el arlazo planta aguasuelo podemos tener las mismas 80 mil hectáreas en Nuevo León y aquí y no vas a poder producir caña la región cañera es la zona del país por algo en la Vasteca por una serie de cuestiones y condiciones naturales entonces yo ahí veo un pequeño sesgo y tampoco creo que le podamos echar la culpa todo a una cuestión de falta de apoyo político hay que ver que las regiones se dan considerando otro tipo de elementos que es la pregunta que yo hace en relación a la obra ¿por qué no siempre en Estados Unidos se obra si tenemos la misma? porque fue una cuestión de producción simplemente el costo de la mano de obra es la razón básica entonces ahí todavía se nota que están tratando de hacer como una relación causal que quizá no va por ahí entonces hay que tener cuidado porque también no es lo mismo la geografía de Monterrey que la geografía de esta zona pueden ser 80 mil hectáreas pero son distintas un poco abundante con esto hay que considerar que en los casos de una gran desarrollo agrícola súbito en esos espacios del norte llámese la laguna llámese la región del Mante llámese Matamoros llámese el distrito de Don Martín en el propio Nuevo León eran territorios en donde no estaba tan fermentada la propiedad privada la propiedad de la tierra de tal forma que el Estado pudo operar y los actores económicos pudieron operar para la creación de esos grandes desarrollos económicos en tanto que esa zona nuclear de Nuevo León está amarrada desde los tiempos coloniales por la propiedad absentista o sea por eso tienes un mosaico no es lo mismo lidiar con un espacio virgen como el de la laguna en donde puedes planificar un desarrollo aún antes de la revolución a seguirte a un espacio de 15 hectáreas 30 en donde son pequeñas digamos unidades económicas pero que funcionan bajo una lógica tradicional entonces ojo además bueno salvo el Piamonte nuevo leonés el resto es un veladero tú llevas me refiero al Piamonte sí, sí, sí el Piamonte sí, sí, sí pero no es Piedemonte sí, Piedemonte o sea no es sí tiene las condiciones para poner caña sí se puede poner caña pero la fragmentación de la propiedad es absoluta que responda primero a estas tres preguntas y luego si no, pero que quiero porque ya no va a tener el tiempo para otra ronda ah, no, habrá va, vale si no hay tiempo para una segunda ronda no, disculpe bueno no, yo quiero llamar la atención por algo que no tendría por el énfasis al margen de esta discusión aunque de paso los estudios que hacemos nosotros sobre la época de la reforma agraria indican que la reforma agraria fue un problemón y no solamente una solución es como la revolución pero bueno luego lo discutimos es que bueno de donde saca Monterrey los recursos para su procesamiento y es evidente que tiene que ser una demanda interregional si, claro y en ese sentido entonces ampliaríamos la idea anterior este y esto de Monterrey no es porque hay dos funciones sino simplemente es la dinámica que estamos encontrando en las fuentes estamos encontrando en las fuentes las fuentes son los que mencionan las fuentes bueno muchas gracias por las observaciones que me han hecho al trabajo que ahora las va a tomar muchísimo en cuenta nomás acá obviamente por cuestiones de tiempo a veces uno no puede profundizar no, no este espacio es digamos es que el mapa no a lo mejor no lo refleja muy bien no se me fue el mapa pero es toda una franja que corre una franja agrícola que corre al pie de la Sierra Madre y ahí hay la adotación de recursos naturales muy importante una zona que se crea como un nicho ecológicamente hablando que tiene en cuenta con condiciones relativamente óptimas favorables para la agricultura ¿no? este es una agricultura que obviamente está en clara ¿no? tiene una tradición obviamente que hemos dado desde la colonia ¿no? y yo no la quise ignorar o sea es decir siempre estamos hablando de otros espacios de que bueno ¿qué pasa con este espacio? que estamos hablando que está a 20 kilómetros 30 kilómetros 40 kilómetros de la ciudad de Monterrey o sea tiene una gran ventaja de la organización ahora el cultivo de la caña de azúcar es histórico o sea esta región y estas comunidades tienen 250 años cultivando caña de azúcar o sea hay un know-how ahí o sea las condiciones son óptimas es más todavía si vamos ahí podemos tomar este agua miel ¿no? la piche ¿no? de producción azúcar claro por mecanismos tradicionales ahora hay una oportunidad simplemente estoy diciendo desde un punto de vista teórico como el Terrey es un fenómeno algo industrial también no solo de industria pesada y que estamos vinculados al crecimiento urbano y obviamente otras regiones están respondiendo yo me pregunto simplemente si esta región tenía 250 años produciendo azúcar ¿hasta qué punto? ¿por qué no pudo entrar en una etapa de mayor productividad teniendo condiciones óptimas para hacerlo para poder atacar aunque sea una parte de este mercado porque lo que yo veo es justamente es decir a un recorrido histórico de los 50 años vemos que va cayendo la productividad ahora esta es una triste historia finalmente porque parte de esta tranja va a desaparecer y va a desaparecer porque al no poder responder y no poder tener un crecimiento mucho más dinámico va a terminar en un conflicto muy largo que hoy no lo toqué que era originalmente lo que quería traer pero bueno hoy lo comento muy rápido finalmente la esta radio industria y otros sectores estos ramos industriales le van a disputar el agua a esta región a este sector o sea hay un conflicto entre los grupos empresariales de origen industrial o agroindustrial con los productores y finalmente el estado en este caso en vez de optar de darle el agua al ejidatario o al pequeño productor se la va a dar a la agroindustria como tal entonces va a terminar a desaparecer esa una parte la parte más próxima del espacio entonces bueno por supuesto hay factores que tengo que analizar como les decía no es un trabajo construido tengo que meterme más en la óptica desde el punto de vista de la producción lo cierto es que la información que me está dando y los experiencias que estoy revisando me hablan de un conflicto muy fuerte en términos de la certidumbre sobre el acceso al agua y la tierra es un temazo porque estamos viendo disolución de comunidades agrícolas que a nivel estatal se quieren privatizar y el gobierno federal quiere colectivizar entonces tenemos un conflicto entre el gobierno local y el gobierno federal porque el gobierno local quiere privatizar comunidades y esas mismas comunidades a su vez van a someter a la colectivización entonces ¿qué cosa? o colectivizan o privatizan y ese fenómeno se empalma en los 20, 30, 50 entonces es impresionante si le agrego los problemas de regulación por el agua obviamente no hay un flujo de inversiones que inclusive muchos de estos productores son los grandes empresarios remontar entonces es bueno pudo haberse generado ¿no? si tú eres dueño de la cervecería y eres dueño de una comunidad agrícola pues intentó ser una cebada por ejemplo y luego pero finalmente no se bueno hacer el circunstancio que no estoy pero les agradezco muchísimo sus observaciones le vamos a entregar su reconocimiento muchas gracias le vamos a entregar su reconocimiento a Eva muchas gracias muchas gracias bueno sin más vamos a continuar con la siguiente conferencia entonces para para la tarde de esta mañana a continuación pues el doctor Armando Alonso nos va a exponer una viene ahorita ah a ver nos lo esperamos de dónde proviene el doctor de dónde proviene la procedencia la que la procedencia sonando sí sí no está muy bien está muy bien gracias bueno pues a continuación la corta presentación va a ser de cargo del doctor Armando Alonso de la TNM University de Texas concretamente del College Station su presentación se titula ya no lo he oído el programa por si acaso Orígenes y Desarrollo de la clase en España de 1930 2000 como anteriormente pues va a ser unos 30 minutos seguido de unos 15 minutos de preguntas y con tardío pues cuando quiera gracias bueno hablando aquí muchísimas gracias por la invitación este la clase media hispana en Texas ha crecido en gran cantidad de los principios del siglo 20 aquí les voy a enseñar unas muestras de los principios del siglo 20 podemos pasar a ver esta información esta información viene bueno es para describir el origen del sabor de la clase media y tenemos una imagen que toda la gente hispana tenía origen en el campo de campesinos pero no está correcto esto ¿verdad? y hay unas preguntas que hacer hay una historiografía por ejemplo tenemos muy poquita de historiografía sobre este tema casi siempre la tendencia en la historia ha sido de hablar del campo de la agricultura inclusivemente mucha de la historia es de la historia de César Chávez la historia moderna de México americano ¿verdad? el líder principal hasta el mismo norteamericano siempre dice que es César Chávez en primer lugar ¿verdad? pero hay mucha población que estuvo en las ciudades de la gente urbana la tendencia de la historia siempre ha sido enfocar en la clase en la clase popular trabajadora pero si ha habido gente de comercio por ejemplo hay una clase media hispana si lo van aquí por ejemplo me voy a dar unas muestras vamos a ver aquí por ejemplo estos son datos si los podemos pasar las primeras raíces ¿verdad? de los hispanos vienen de la clase de la gente de comercio y algunos rangeros poderosos que entraron al negocio ¿por qué los de comercio? porque siempre había el movimiento de la población a centros urbanos como El Paso San Antonio Brownsville por ejemplo la gente hispana que se vino a Brownsville no nomás los mismos texanos la gente pero la gente migratoria mexicana se vino a los centros urbanos especialmente en el siglo XX con la revolución mexicana entonces de ahí viene la primera la primera digo los principios de la clase incipiente ¿verdad? de la clase media algunos en estas en estos cuadros podemos ver estos son datos que vienen de una compañía que hacía referencias al crédito de los negociantes de los comercios ¿verdad? y si ustedes pueden ver aquí cómo creció en principio del siglo XX creció de una cantidad en las ciudades de la frontera ¿verdad? por ejemplo el diario ¿dónde está? ¿dónde está? el diario ¿dónde está? el diario el diario el diario es que si la la lucecita el primero ¿no? si vemos aquí el total por ejemplo de los negocios que están reportados estas cifras vienen de los libros de R.G. Dunn y ahora el día es una compañía muy poderosa que reporta las referencias sobre el crédito que tienen los negocios empresas de negocios aquí tenemos el total de los hispanos en 1901 reportaron en las ciudades de la frontera 111 negocios pero luego vemos que para el 38 ya hay 642 negocios que salen en los reportes de esta compañía y van creciendo cada década va creciendo lo único que noté en las referencias de los negocios hispanos es que si hay un descenso algo interesante en todos los datos del lado norteamericano el impacto de la represión en contraste a Monterrey donde vimos que estaba creciendo durante los 30's aquí en estos cuadros se ve que siempre hay un descenso en cantidad de negocios que hay reportajes en los negocios hispanos especialmente en el 30 y 38 la economía norteamericana no se va realmente a componer hasta que empieza la segunda guerra mundial ¿verdad? en los siguientes cuadros bueno, en el siglo XX ¿verdad? en el principio del siglo XX como dije la gente del comercio y así es como en el otro lado ¿verdad? los norteamericanos los mismos mexicanos cuando yo los entrevisto ellos hablan les digo ¿qué tantos negocios existían en Mercedes? o en Bramson en las entrevistas y me dicen ah, esta es la gente del comercio y me apuntan toda la gente que está en el comercio ¿verdad? el impacto de la vida de los mexicanos si uno cruza hoy en día a Macall o a Far a cualquier de estas poblaciones que en aquellos años apenas habían empezado con la llegada de los norteamericanos ¿verdad? si nosotros cruzamos vamos al centro urbano comercial donde donde presó la ciudad por ejemplo en Macall vamos a la calle 17 y media y si vemos en los nombres de las fincas es un hecho evidente evidente vemos en los nombres de las fincas y ahí dice la empresa tiene los apellidos González Garza Cantú y la fecha Alonso ¿verdad? bueno Alonso no no son en comercio tenemos por la ganadería por otro rumbo ¿verdad? pero el impacto urbano se empieza a ver a lo largo de todo el biogranio si encontré datos para San Antonio pero San Antonio son pocos ¿verdad? la migración mexicana es fuerte pero la población en San Antonio no va a crecer hasta después de los 20 empieza a crecer la población hispana entonces va a haber más gente que va a entrar en la clase media ¿verdad? propietarios gente de comercio en Houston muy poquitos casi toda la gente que llegó a los 1910 y 20 a Houston fueron a trabajar al puerto o al ferrocarril casi que no había había muy poquita gente de comercio en Houston en esta en este cuadro hablando de la ciudad del sur de Texas por ejemplo ya podemos ver que hay unos negocios hispanos que tienen en cantidad de 200 mil dólares a un millón de dólares reportados reportados en estos datos por la compañía Dan para el 1938 hispanos ¿verdad? en un millón de dólares no había uno existió uno en 1930 evidentemente me cayó con la depresión ¿verdad? pero luego entre 200 mil dólares y un millón de dólares hay dos ¿verdad? ¿verdad? solamente cinco negocios hispanos reportados ¿verdad? en casi todos estos datos de esta en los primeros casi 40 años del siglo XX lo que yo noté es que siempre hubo un descenso casi en todas las categorías hubo un descenso en estos últimos años ¿verdad? pero si uno ve total siempre van van creciendo ¿verdad? estos son en los negocios pequeños y en los negocios pequeños muy pequeñitos ¿verdad? porque esas son las cantidades de dinero de los tipos de negocios hispanos hay muchos más negocios hispanos pequeños ¿verdad? de 500 dólares a 25 mil dólares de nuevo hay este casi hay descensos en no recuerdo tenemos que ver todas las categorías ¿verdad? pero si hay descensos en los negocios pequeños en este cuadro es el credit rating o más bien es una tasa de de sobre calificación de valorización del crédito ¿verdad? credit rating y aquí hay las categorías de no rating hasta high hay que decir mejor que bueno ¿verdad? y pueden ver que en comparación al no hispano están siempre un poquito más más bajo ¿verdad? que quizás no sé qué son las razones ¿verdad? tenía que hacer una investigación sobre esto pero sí sí hay bastantes en la categoría de buena ¿verdad? en la categoría de buena hay bastantes reportados este cuadro enseña los este muy interesante quiero que noten especialmente Brownsville y Larello ¿verdad? lo que es Brownsville y Larello estos son los negocios donde la mujer es la dueña y históricamente cuando hice mi trabajo para mi libro busqué los datos de Brownsville con el siglo XIX no había mujeres no había mujeres que eran dueñas de negocios pero ya aquí podemos leer en Brownsville en 1901 no reportaron en estos libros de referencia a mujeres pero para el 1938 muy interesante 17 mujeres mojándulos y 15 hispanas muy interesante en Larello todavía bastante fuerte igual 12 están en el mismo número ¿verdad? 12 mujeres en las otras ciudades menos pero también se ve que hay mujeres que son dueñas mujeres hispanas si uno habla de la situación ahora en día pues muchos de los negocios más fuertes son los dueños son los propietarios son mujeres especialmente en asuntos de alimentos y restaurantes mujeres muy conocidas famosas en los Estados Unidos por su éxito ¿verdad? tipos de negocios pues no la gente del comercio ¿verdad? para la época de los 30 pues abarrotes padrerías calzado automóviles ¿verdad? y menos en tiendas general stores tiendas departamentos ¿verdad? y otros ¿verdad? ahora en día no tengo otra gráfica para enseñar pero obviamente que es es un poquito más distinta ¿verdad? a esta época la clase media hispana ha crecido enormemente como dije hace unos minutos en mi modo de pensar los cambios gráficos vienen después de la segunda guerra mundial viendo el trabajo anteriormente la presentación anteriormente el crecimiento de Monterrey en los 30 y luego en los 40 en los Estados Unidos tenemos que esperar que que empiece la guerra o más bien que entre los Estados Unidos a la guerra mundial para que entonces el país devuelva a full employment lo que los economistas le llaman full employment que toda la gente que quiere trabajar tiene trabajo ¿verdad? no hay nada de desempleo para los hispanos los los efectos son factores claves después de la segunda guerra mundial porque porque sabemos primeramente no más les voy a dar un dato sabemos que entre 200 y 300 mil hombres hispanos se vieron en la segunda guerra mundial ¿quién va a ir a la guerra mundial? pues gente joven ¿verdad? son los jóvenes lo que da la generación joven al regresar tienen el beneficio de la educación como Mario habló hay que estudiar que es el impacto de la educación el impacto de la educación en la formación y crecimiento de la clase media es muy importante porque tienen los beneficios del GI Bill el GI Bill es la ley nacional que les presta la oportunidad de asistir a los colegios o a un business college ¿verdad? entonces reciben educación entrenamiento en segundo lugar yo diría que es el impacto del movimiento de los derechos civiles de los 50 de los 60 no nomás de los negros no nomás de los africanamericanos como ahora se nombran pero también el impacto del mismo hispano en promover como pelear pelear abogar por los derechos civiles y el posible en los Estados Unidos esta historia no se conoce el hispano americano tuvo que luchar luchar y luchar para poder conseguir los derechos civiles que se habían perdido sobre muchas épocas desde Juan Cortina ¿verdad? siglo XIX en este siglo a mediados del siglo XX ya existen hispanos como abogados y eso es una de las fuentes para entrar en la lucha en la batalla para conseguir los derechos civiles y al mismo tiempo está muy fuerte el movimiento de los afroamericanos ¿por qué es tan importante? porque el impacto de al recibir los derechos civiles y al tener más oportunidades en la educación se abre la oportunidad la puerta de la oportunidad entonces esto es lo que va a hacer que empiece a crecer la clase media mucho más rápido que anteriormente ¿verdad? inclusive el movimiento chucano que viene después de los de los cincuenta desde los últimos años de los sesentas aceleran el progreso porque sigue la gente luchando por derechos y oportunidades este cuadro este es solamente la distribución de ocupaciones de la gente de origen hispana en el estado de Texas entre 1930 y 1980 no más que no aquí abajo pues la sumer los porcentajes ¿verdad? entre el 30 y el 80 siglo pasado la clase media alta subió del 22% a casi el 36% ¿verdad? los trabajadores calificados muchos de ellos también entran a la clase media porque tienen buenos salarios ¿verdad? este también alcanzó a subir del 12.5% a 35% de estas dos de los trabajadores calificados ¿verdad? los skilled workmen entre ellos hay muchos trabajadores que tienen muy buenos salarios inclusive hasta hoy en día ¿verdad? y si uno ve que no es la cantidad total de porcentaje en la última categoría de ocupaciones sin calificaciones ¿verdad? un-skilled podemos ver por ejemplo lo que hizo los cambios en la agricultura los del campo bajaron del 34% en 1930 solamente al 4% ¿verdad? es un cambio drástico ya no hay trabajos en la agricultura ¿verdad? entonces la misma gente hispana se tiene que entrenar o educar para poder alcanzar a entrar ahora a la siguiente categoría que es clase media y luego parece que les agregué unas tablas del nivel nacional porque este es de lo último que viene en los Estados Unidos hay un research center que se llama el Pew Research Center y tiene increíble la información que sacan de todos los censos nacionales aquí son estos son los censos nacionales de los más últimos que tenemos en este cuadro está por ingresos ¿verdad? y por cuartil entonces yo tomando lo que dice que hizo Mel el tercero y el cuarto para ver que tanta gente hispana en los Estados Unidos esta es toda la población ¿verdad? de los que están en la categoría de clase media y entre los nativos casi 40% están en la clase media en 2005 según los datos nacionales entre los inmigrantes hispanos esto es para toda la nación como se ve aquí no es tan diferente el porcentaje uno pensaría que había mucha diferencia entre inmigrante hispano y inmigrante nativo pero obviamente no es tanta diferencia según el bueno no es que hay que recordar que aquí este es el censo por household quiere decir familia vivienda nacional esta es por ocupación y para no complicar el cuadro en la otra parte del cuadro tiene los la gente que no es hispana pero si vemos aquí las ocupaciones en la primera parte son de administración gerencia finanzas matemáticas hasta la última dice health care que son servicios de salud en esa primera parte de este cuadro que es casi toda la clase media y alta clase media y alta se compone de 4.2 millones de hispanos este es el presente la clase media baja y la clase popular se compone de casi 19 millones de hispanos son datos nacionales tendríamos que hacer un trabajo con más detalle para ver Texas por ejemplo estudiar los mismos datos para saber cómo está la situación en McAllen que quizás McAllen por ejemplo va a ser distinto a vamos a decir un puntito como el norte de Tenas donde aquí casi la gente es inmigrante no hay no hay raíces tan profundas como un sitio una ciudad como Macal fronteriza ¿verdad? entonces va a haber obviamente que habrá diferencias pero esto es el total conclusiones bueno viendo todos los datos estoy más que seguro que el avance es muy notable muy rápido pero después de los años 40 todavía para los 50 todavía la agricultura era muy fuerte inclusive aquí en Texas todavía mucha gente me recuerdo yo ver los datos del estado de Texas más del 50% de los hispanos en Texas todavía estaban trabajando en la agricultura en 1950 hoy en día si vemos los datos va a ser un porcentaje de 4 o 5% quizás ¿verdad? los urbanos los hispanos han jugado han tenido un papel muy significante en el desarrollo económico de Texas en el país bueno no 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 tenemos la oportunidad aquí Mario y vamos a colaborar diferentes proyectos Mario lo ha estudiado bien a cuando todo el siglo XIX los hispanos siempre han tenido un papel muy importante y estoy de acuerdo con lo que dijo Mario anteriormente especialmente las Texas están completamente ligadas están conectadas ¿verdad? siempre ha habido más siempre hay puentes más puentes que barreras no quiero decir que no hay barreras si hay barreras quizás una razón porque hay menos reportajes de los negocios entre el 30 y el 38 que no dije anteriormente es por el asunto del repatriado que se sale la gente mexicana y se sale voluntariamente o en el caso de Los Ángeles los envían por tren para México que no los quieran ¿verdad? entonces eso tiene que afectar dos o tres partes de Los Ángeles se regresó a México de los hispanos entonces se las partes es un porcentaje enorme ¿verdad? esa no fue tanto así para el fin del siglo XX la clase media tenía un porcentaje mayor que la clase popular no solamente por la revolución en ocupaciones ¿verdad? porque hay muchas más ocupaciones con todo que se ha desarrollado sino también por factores claves en la vida social y con la única política regional y nacional ¿verdad? porque los derechos civiles se tuvieron que la lucha fue no nomás en Texas y en el suroeste pero también en el nivel nacional muchos de estos factores no nomás son estatales o regionales pero vienen son factores que están impuestos desde Washington al Estado y a la región muchas gracias 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 doctor Alonso ahora vamos a abrir un turno de preguntas una pregunta a mí me parece bien interesante la exposición del doctor Alonso es interesante cómo están surgiendo ahora esa historia no contada de los hispanos y los mexicanos exitosos que están migrando a Estados Unidos o sea hay varias cosas que están haciendo ahorita yo no quiero preguntar en esa dinámica los efectos de la inseguridad en los últimos años en algunas ciudades fronterizas hablan de la migración de empresarios hacia Texas entonces parece ser que eso también está apuntando a una reconfiguración no sé desde el lado americano como lo están viendo porque por aquí en México hay la percepción de que parece que Sanchez está en el o al sur de Texas a lo que es a Brown y lo que es a McAllen y yo vi las estadísticas el otro día a nivel nacional de Estados Unidos cómo McAllen está situada en la cuarta ciudad más atractiva para los inversionistas de los cuales muchos sean hispanos mexicanos eso es un punto o sea cómo esa inseguridad está reconfigurando ese panorama y el otro si el gobierno norteamericano pide alguna consideración para instalarse como empresario sé que con una cantidad de inversión con eso pero no sé si hay otro recurso nada más una otra pregunta la recepción es muy positiva para los mexicanos que están invirtiendo su capital en los Estados Unidos en casi todas las ciudades que yo veo las noticias en el periódico de Houston de vez en cuando hay muy buenos reportajes sobre los mexicanos y si hablan por ejemplo de algunos de ellos que tienen el negocio por ejemplo en Monterrey están en Houston nomás el fin de semana y luego se vienen a administrar los negocios pero por lo general todo se ve muy positivo desde el punto de vista de por ejemplo la gente de Buenos Raíces por ejemplo todos los reportajes que yo he visto en los periódicos últimamente estaba viendo el periódico en Brian College Station y una compañía mexicana que no recuerdo si creo que venía en Monterrey o no era de no era una compañía latinoamericana la ciudad de Brian College Station son ciudades pequeñas tienen 150 mil habitantes pero tienen varios parques industriales una compañía latinoamericana compró un terreno una cantidad de acres para poner una fábrica ¿por qué motivo tiene Brian College Station en recortar fábricas en América Latina? ¿verdad? no hay ninguna motivación digo específica con la excepción de que quieren crear más trabajos el desempleo en la tierra es el desempleo más bajo pero no creo que fueron a buscarlos pero más bien es que hay empresas mexicanas latinoamericanas que andan buscando sitios donde hay incentives incentives como habló el señor licenciado en la mañana en ese punto de vista es que todas estas ciudades y los estados como Texas y California y otros ofrecen muchas incentivas eso es lo que está sucediendo armando bueno los hispanos son todos los que hablan castellana o son mexicanos porque están trabajando porque por momentos se mezcla la idea o son predominantemente mexicanos cuando hablas de la clase media si bueno primeramente es un punto importante que clarificar hablando de Texas el estado de Texas 26 millones de población 38% hispanos lo que sucede es que en el censo norteamericano hay varias categorías cuando hacen el censo y le pide al informante que que se llama raza o etnia y se pueden marcar blancos o hispanos y no toda la gente se marca se marca ¿verdad? para el censo pero hispano en los Estados Unidos es el término general para todos pero si les puedo dar el porcentaje nacional el porcentaje nacional de los 46 millones distribuidos en 2012 46 millones de hispanos 66% origen mexicano o mexican americano antiguos inmigrantes 66% de toda la nación de los hispanos por eso en estos datos nacionales no todos los hispanos pero si hablamos de los estados específicamente entonces podemos ver el porcentaje de los diferentes grupos para Texas los puertorriqueños los cubanos americanos son muy pocos en porcentaje si hay miles de ellos puertorriqueños pero en porcentaje siempre por factores históricos demográficos históricos pero si vamos para New Jersey o Nueva York entonces hay que ya ahora en día como ustedes saben ahora en día los mexicanos por ejemplo la cosa de globalización les doy un ejemplo uno de mis cuñados es el chofer de las raiders de las raiders ¿verdad? la compañía está aquí en Maca de Nofar y va a la planta de Burgurgo que los dueños de la planta es azteca de Monterrey ¿verdad? el maíz lo trajeron de Iowa el maíz vino de Iowa ¿verdad? la planta es azteca maseca la planta es los dueños son mexicanos capital mexicano la planta mexicana el maíz de Iowa y la compañía de transporte lejana mexicanos lejanos ¿verdad? y luego la cargan la mazarina y la lleva a Nueva York ¿y quién la consume? los mexicanos humanos ¿verdad? 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 la globalización ¿verdad? pero no hoy en día hay hay cantidades de mexicanos afuera del suroeste pero el porcentaje realmente ha quedado casi guay 60% de todos los mexicanos en los Estados Unidos mexicanos mexicanos y mexicanos que siguen concentrados de Texas a California pero la dieta también del americano bolillo también está entrando le al taco le está entrando con entusiasmo ¿verdad? no pues muchas de esta clase media digo la clase media yo voy a la mexicana a la mexicana a comprar algunas especies mexicanas que no las tiene yo chivir ¿verdad? pero el coche la mexicana y 90% son inmigrantes y el sucesano 90% son inmigrantes y luego el 1% 2% son ángulos que entraron a comprar ¿verdad? y bueno es nomás un ejemplo pero que el ángulo compra los productos mexicanos es sin duda ¿verdad? el H&B el H&B ahora tiene tortillerías ¿de dónde cogieron ese concepto ¿verdad? de venderle al consumidor no no hay algunas empresas que probablemente le venden más al ángulo que al mexicano ¿verdad? pero es un aspecto de esto es otra cosa ¿verdad? la influencia mexicana se ha desparramado en otros aspectos como las comidas productos ¿alguna otra pregunta? pues entonces todos nos vamos a dar un abrazo a la gente y además que sea tan valiente de ver que no pasa nada en Matamoros que esté con nosotros bueno muchas gracias con la conferencia de doctor Alonso finalizamos esta mañana la primera parte mañana los invitados están cordialmente invitados a partir de las 9 y media muchísimas gracias y yo creo que este fue una jornada muy instructiva gracias gracias